Los médicos no lograron salvar a la hija del millonario que daba su último suspiro en el jardín. De repente, el caballo de la familia se acercó y lo que hizo a continuación dejó a todos en estado de shock. El sol aún era tímido cuando Carolina Flores, con sus 18 años y la gracia natural de una amazona nata, atravesó los establos de la mansión hacia la pista de Hípica. Sus cabellos negros largos estaban recogidos en una trenza firme y sus ojos castaños oscuros brillaban con la determinación característica de los flores. Eclipsé su majestuoso caballo negro. Esperaba inquieto, como si presintiera algo diferente aquella mañana. Carolina ajustó los equipos con la precisión de siempre, sus manos claras contrastando con el pelaje negro del animal. Hoy vamos a mostrarle a papá que estamos listos para el campeonato nacional, amigo mío. Él cree que aún somos inexpertos, que necesitamos más tiempo, pero siento en mi corazón que nacimos para esto. Desde que mamá partió, solo tú entiendes realmente quién soy, susurró al oído del caballo, ajustando una última vez las riendas. Rosario observaba desde la terraza, sus ojos castaños atentos a cada movimiento de la niña que prácticamente crió. La mujer de 45 años siempre estuvo allí, su piel morena clara marcada por el tiempo dedicado a la familia Flores. Ajustó nerviosamente sus cabellos castaños oscuros mientras veía a Carolina prepararse para un salto más desafiante que lo normal. Dios mío, esta niña tiene el mismo espíritu impetuoso de la madre. A veces pienso que busca en los saltos una forma de alcanzar el cielo, de llegar más cerca de su madre. Me preocupa esa obsesión por demostrar su valor, como si el amor del don Antonio dependiera de eso, murmuró para sí misma, apretando el crucifijo que llevaba en el cuello. Antonio Flores apareció en el campo de entrenamiento, su porte imponente de hombre de 50 años llamando la atención inmediata de los empleados. Los cabellos grisáceos cuidadosamente peinados y los ojos verdes alertas observaban cada detalle del entrenamiento de la hija. El millonario se apoyó en la cerca blanca, orgulloso y aprensivo al mismo tiempo. Mi pequeña Carolina, cada día más parecida a su madre. Tal vez debería estar más presente, mostrar que no necesita arriesgarse tanto para tener mi amor. Desde que Carmen nos dejó, parece que construí un muro entre nosotros. Y ahora mi hija busca mi aprobación de la manera más peligrosa posible, pensó, sintiendo el peso de la culpa en sus hombros. El doctor Santos llegó más temprano aquella mañana para su visita mensual a la mansión. A los 40 años, el médico de la familia mantenía una postura elegante, sus cabellos negros salpicados de gris, combinando con la mirada experta y atenta. Se acercó a Antonio, ajustando discretamente la corbata cara. Don Antonio, ¿no cree que los obstáculos están muy altos para un entrenamiento matutino? Carolina es talentosa, sin duda, pero he observado un patrón preocupante de comportamiento en los últimos meses. Ella parece estar buscando adrenalina de una forma casi autodestructiva, como si intentara llenar algún vacío emocional, comentó en voz baja, su preocupación profesional mezclándose con el cariño que tenía por la familia. El sonido de los cascos de eclipse contra el suelo bien cuidado de la pista resonaba como música. Carolina guiaba al caballo con precisión a través del recorrido, cada salto más perfecto que el anterior. Sus ojos brillaban con intensidad, y una sonrisa confiada bailaba en sus labios. Es esto, eclipse, estamos volando. Así es como debe ser. Así es como nos liberamos de todo. Papá verá que ya no soy esa niñita asustada. Voy a mostrar que puedo ser fuerte como él siempre quiso, pensaba ella, preparándose para el obstáculo más desafiante del recorrido. El momento exacto en que todo cambió quedó grabado en la memoria de cada presente como una fotografía cruel. Eclipse se acercó al obstáculo más alto, y Carolina, decidida a impresionar, eligió un ángulo más osado. Rosario fue la primera en darse cuenta de que algo andaba mal. Sus años de experiencia con caballos, haciendo que su corazón se encogiera. Santa Madre de Dios, el ángulo está mal. Carolina, hija mía, no fuerces ese salto. Por favor, Dios, protege a mi niña. Desde que la señora Carmen partió, prometí que la cuidaría como una madre. No puedo fallar ahora, gritó Rosario, su voz cargada de desesperación. La caída ocurrió en cámara lenta. Eclipse intentó compensar el error, pero el impulso ya estaba comprometido. Carolina perdió el equilibrio, sus ojos muy abiertos en sorpresa y miedo. El cuerpo joven fue arrojado contra la barrera con una fuerza brutal, mientras Eclipse caía a su lado, relinchando de aflicción. El Dr. Santos corrió de inmediato, sus años de experiencia médica guiando sus movimientos. No la muevan. Necesito evaluar la extensión de los daños. Carolina, querida, ¿puedes oírme? Manténganla inmóvil, cualquier movimiento puede agravar las lesiones. Antonio, por favor, mantenga la calma, necesito espacio para trabajar, ordenó. Su voz profesional enmascarando el miedo que sentía. Antonio Flores, hombre acostumbrado a controlarlo todo en su vida, se sintió completamente impotente. Sus ojos verdes, normalmente tan seguros, se llenaron de lágrimas mientras observaba al médico examinar a su única hija. Esto es culpa mía, debería haber impedido este entrenamiento. Carolina, hija mía, por favor, resiste. No puedo perderte a ti también, no después de tu madre. Todo este dinero, todo este imperio que construí, ¿de qué sirve si no puedo proteger a mi propia hija? Por favor, Dios, no te lleves también a mi pequeña, imploró cayendo de rodillas junto a la hija inconsciente. Rosario se movía rápidamente, recogiendo las pertenencias esparcidas de Carolina con manos temblorosas. Sus lágrimas silenciosas caían sobre la chaqueta de montar que tanto enorgullecía a la joven amazona. ¡Virgen Santa, protege a nuestra niña! Recuerdo el día en que ganó esta chaqueta, sus ojos brillaban tanto. Era igual a los ojos de la señora Carmen cuando montaba. Don Antonio nunca se perdonó por no estar presente en el accidente de Carmen, y ahora la historia parece repetirse. No podemos perder también a Carolina, ella es la luz de esta casa, murmuraba entre sollozos organizando metódicamente cada artículo como si eso pudiera traer algún orden al caos que se había instalado. El tiempo parecía congelado mientras el doctor Santos continuaba sus esfuerzos iniciales para estabilizar a Carolina. Eclipse, aunque asustado, permanecía cerca, como si entendiera la gravedad de la situación. El médico trabajó incansablemente, pero su expresión se volvía más preocupada a cada minuto. Esto no es bueno, los signos vitales están inestables. Antonio, necesitamos removerla con extremo cuidado, hay señales de daños internos serios. Nunca vi a Carolina tan imprudente en un salto, es como si estuviera determinada a probar algo, aunque costara su propia seguridad. Si tan solo supiera que no necesita arriesgarse así para ser amada, reflexionó en voz alta mientras preparaba la transferencia de emergencia. Las luces frías del corredor del hospital privado reflejaban en el rostro pálido de Antonio Flores mientras esperaba noticias. Las últimas doce horas desde la caída de Carolina habían sido las más largas de su vida. El millonario de cincuenta años caminaba de un lado a otro, sus cabellos grises despeinados por primera vez en años, los ojos verdes enrojecidos de tanto llorar. Sus pasos hacían eco en el corredor vacío, marcando cada segundo de espera como una tortura. Es como revivir la pesadilla de Carmen nuevamente. Aquella noche también estaba solo en este mismo corredor, esperando noticias que despedazarían mi vida. —Carolina es todo lo que me queda. Es el último pedazo del corazón de Carmen que aún late. No puedo perderla, no así, no de esta manera —murmuró para sí mismo, su voz entrecortada, rompiendo el silencio sepulcral. Rosario permanecía sentada en la capilla del hospital, sus dedos morenos deslizándose por las cuentas del rosario con fervor. Sus cabellos castaños oscuros estaban recogidos en un moño desecho, y sus ropas aún tenían el polvo de la pista de hipismo. La ama de llaves alternaba entre rezos y recuerdos de los dieciocho años cuidando de Carolina. —Virgen Santísima, protege a nuestra niña. Recuerdo como si fuera hoy cuando la señora Carmen la puso en mis brazos por primera vez, tan pequeñita y delicada, prometí que siempre estaría a su lado, que sería su segunda madre. —Ahora estoy aquí, impotente, sin poder hacer nada más que rezar —susurraba entre lágrimas, apretando el crucifijo contra su pecho. El Dr. Santos emergió de la sala de exámenes con una expresión grave en su rostro normalmente sereno. Sus cabellos negros con hilos grises estaban cubiertos por la cofia quirúrgica, y sus ojos castaños claros cargaban el peso de un diagnóstico que no quería dar. Se acercó a Antonio con pasos pesados, sosteniendo una serie de exámenes en sus manos temblorosas. —Antonio, necesito ser directo contigo. La caída causó daños graves a los pulmones de Carolina. Los exámenes muestran una complicación que nunca he visto antes. Es como si sus pulmones se estuvieran cerrando progresivamente. —Cada respiración es una batalla para ella, y el cuadro se está agravando más rápido de lo que podemos controlar —explicó, su voz profesional fallando ligeramente al final. El millonario agarró los exámenes con desesperación, sus ojos verdes recorriendo cada detalle incomprensible de las imágenes. Su postura normalmente imponente estaba quebrada, y sus manos temblaban visiblemente. —¡Dinero! Es eso lo que necesitamos, ¿no es así? Puedo comprar los mejores equipos del mundo, traer especialistas, construir un ala entera en este hospital. —Por favor, Miguel, dime lo que necesitas. —Tengo una fortuna, pero ¿de qué sirve todo este dinero si no puedo salvar a mi propia hija? —No puedo quedarme de brazos cruzados viendo a mi pequeña sufrir así —imploró Antonio, su voz cargada de desesperación y determinación. Rosario volvió a la habitación donde Carolina estaba internada, acercándose con cuidado a la joven inconsciente. El sonido de los aparatos marcaba el ritmo de la respiración difícil de la niña, y su piel clara estaba aún más pálida contra las sábanas blancas. —La ama de llaves acomodó delicadamente los cabellos negros largos de Carolina, que parecían haber perdido todo su brillo. —Mi hija preciosa, tienes que ser fuerte ahora. —¿Recuerdas cuando eras pequeña y tenías miedo de dormir sola? —Yo siempre decía que los ángeles velaban tu sueño. —Ahora son los ángeles y tu madre quienes cuidan de ti, mi amor. —Por favor, no te rindas. Esta casa no sobreviviría a otra pérdida. Habló suavemente, intentando mantener la esperanza en su voz entrecortada. Un movimiento súbito en los dedos de Carolina llamó la atención de todos. Sus ojos castaños oscuros se abrieron lentamente, desorientados y llenos de dolor. Intentó hablar, pero el tubo de respiración impedía su voz. Con esfuerzo visible, logró levantar la mano, haciendo gestos que Rosario inmediatamente reconoció. —Eclipse. Ella quiere ver a Eclipse. —Don Antonio, la niña, está pidiendo por el caballo. Desde pequeña siempre fue así. Eclipse siempre tuvo el poder de calmarla. Tal vez sea eso lo que necesita ahora. Un motivo para luchar. Una conexión con la vida que tenía antes de esta pesadilla. Interpretó Rosario, sus palabras cargadas de súplica y esperanza. El Dr. Santos observaba a los monitores con creciente preocupación, notando las alteraciones en las señales vitales de Carolina. El médico ajustó rápidamente la medicación, intentando estabilizar los números que parpadeaban en rojo. —Las señales están empeorando, Antonio. Su cuerpo está rechazando el tratamiento convencional. Es como si su sistema inmunológico estuviera en guerra consigo mismo. Nunca he visto nada así en 20 años de medicina. Es como si cada intento nuestro de ayudar fuera interpretado como una amenaza por su cuerpo. —Necesitamos encontrar otro enfoque antes de que sea demasiado tarde —explicó, su voz profesional enmascarando el miedo que sentía. Antonio sostuvo la mano frágil de su hija, sintiéndolo fría y débil que estaba. El hombre que construyó un imperio de la nada ahora se sentía completamente impotente. Sus ojos verdes encontraron los de su hija, reconociendo en ellos la misma determinación que Carmen tenía. —Hija mía, por favor, aférrate a la vida. Prometo que voy a cambiar, que seré el padre que mereces. Me di cuenta demasiado tarde de que estaba tan ocupado construyendo un imperio para que lo heredaras, que olvidé construir recuerdos para compartir. —No me dejes como tu madre me dejó. No soportaría perder a las dos mujeres de mi vida de la misma manera —suplicó, sus lágrimas cayendo sobre la mano de su hija. Rosario organizaba metódicamente las pertenencias de Carolina en la habitación, como siempre hacía, cuando estaba ansiosa. Sus manos morenas temblaban ligeramente mientras doblaba la ropa de la joven, deteniéndose al encontrar el pañuelo que Carmen usaba para montar. Es como si la historia se repitiera, pero esta vez tiene que ser diferente. Cuando Carmen tuvo el accidente, yo no estaba allí para ayudar, pero ahora estoy aquí, y no dejaré que la historia termine de la misma manera. Carolina es tan fuerte como su madre, pero también es tan terca como su padre. Necesitamos esa terquedad ahora, esa voluntad de vivir de los flores —murmuró para sí misma, guardando el pañuelo cerca de su corazón. El momento más temido llegó cuando los monitores comenzaron a sonar en alarma. El cuerpo de Carolina estaba rechazando violentamente la nueva medicación, sus signos vitales descendiendo peligrosamente. El Dr. Santos se movió con urgencia, ordenando una serie de procedimientos de emergencia. «Necesitamos estabilizarla ahora. Su cuerpo está entrando en colapso, rechazando todo lo que intentamos. Es como si cada medicamento que administramos se convirtiera en veneno en sus venas. Antonio, necesito su autorización para un procedimiento experimental. No nos queda tiempo para alternativas convencionales», gritó el médico, su voz haciendo eco en la habitación mientras luchaba por mantener a Carolina viva. Después de la noche más crítica, Carolina finalmente logró estabilizarse lo suficiente para retirar el tubo de respiración. Sus ojos castaños oscuros, aunque cansados, mantenían esa determinación característica de los flores. Con voz ronca y débil, sostuvo la mano de Antonio, quien no se había separado de su lado desde la última crisis. «Papá, por favor, llévame a casa. No aguanto más esta habitación blanca, este olor a hospital, estos aparatos sonando. Necesito sentir el aroma de las cuadras, oír a eclipse, ver la puesta de sol en mi jardín. Si voy, si voy a morir, quiero que sea en el lugar que más amaba mamá. «Por favor, no me hagas partir en este lugar frío», imploró sus palabras entrecortadas por respiraciones difíciles. El Dr. Santos observaba los monitores mientras escuchaba el pedido de Carolina, su rostro marcado por profundas ojeras después de días sin descanso adecuado. Se acercó a la cama, ajustando el oxígeno con movimientos precisos que enmascaraban su preocupación. «Antonio, necesito ser absolutamente claro sobre los riesgos. La condición de Carolina es extremadamente delicada. Sus pulmones están funcionando con menos del 40% de su capacidad. Una transferencia a casa significaría montar una unidad de tratamiento intensivo completa, con riesgo constante de paro respiratorio. Si algo sale mal durante el transporte, podemos perder minutos preciosos que no tenemos», explicó pasando la mano por su cabello gris con visible preocupación. Rosario, que acababa de llegar al hospital trayendo ropa limpia para Carolina, dejó caer las bolsas al oír la conversación. Sus manos morenas temblaban mientras se acercaba a la cama, sus ojos castaños llorosos fijos en la niña que crió. «Hija mía, si eso es lo que tu corazón pide, voy a preparar la habitación más hermosa que hayas visto. La llenaré de flores, pondré esas cortinas azules que tanto te gustan, arreglaré todo como lo hacía tu madre. ¿Recuerdas cómo ella decoraba tu habitación con margaritas frescas cada semana? Haré todo igual, mi amor, todo para que te sientas en paz», prometió, su voz entrecortada cargando el peso de otra promesa hecha hace años a Carmen. Antonio se levantó bruscamente, sus ojos verdes brillando con una determinación renovada. El millonario que siempre controló todo en su vida, ahora se veía corriendo contra el tiempo. Tomó el teléfono y comenzó una serie de llamadas, su voz autoritaria haciendo eco en la habitación. «Quiero todo el equipo necesario comprado e instalado hasta mañana. Vendan los caballos de las cuadras, todos ellos, excepto Eclipse. Vendan las sillas de montar importadas, los trofeos, no me importa el precio. Mi hija quiere ir a casa, y a casa es a donde irá. El dinero no es problema. Montaremos la mejor habitación de hospital que este país haya visto», ordenó. «Cada palabra cargada de una urgencia que hizo que incluso el Dr. Santos se detuviera a escuchar». Carolina observaba el movimiento con una mezcla de gratitud y culpa en su rostro pálido. Sus dedos finos jugaban con el cordón que había sido de su madre, el único objeto que no le quitaron desde el ingreso. «Papá está vendiendo todo por mi culpa, Rosario. El aras era el sueño de él y de mamá. Era para ser mi futuro también. Ahora estoy destruyendo esto también, como destruí su vida. Si no hubiera insistido tanto en montar a caballo ese día, ella todavía estaría aquí. Y ahora estoy haciendo que todos sufran de nuevo», confesó ella en un susurro entrecortado por una tos seca que hizo que los monitores pitaran en alerta. Rosario salió rápidamente del hospital hacia la mansión Flores, su mente ya planeando cada detalle de la transferencia. La ama de llaves se movía por la casa como un huracán, organizando equipos de limpieza, supervisando el retiro de muebles para dar lugar a los equipos médicos, sus manos expertas trabajando sin descanso. «Carmen, mi querida amiga, ayúdame a cuidar de tu niña. Estoy transformando su habitación como tú lo hacías, poniendo amor en cada detalle. Carolina necesita sentir tu presencia ahora más que nunca. Dame fuerzas para ser fuerte por ella, para no derrumbarme cuando más me necesita». Rezaba mientras trabajaba, sus lágrimas silenciosas cayendo sobre las sábanas que cambiaba. El Dr. Santos pasó las horas siguientes organizando meticulosamente el proceso de transferencia. Cada detalle era revisado varias veces, cada medicamento verificado, cada procedimiento de emergencia ensayado. El médico que siempre se enorgulleció de su calma profesional sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. «Si algo sale mal durante el transporte, Antonio, tenemos que estar preparados para lo peor. Su oxígeno puede caer rápidamente, y cada segundo será crucial. Voy a acompañarla personalmente en la ambulancia, pero necesito que entiendas. Estamos corriendo un riesgo enorme». «Carolina es fuerte, pero sus pulmones están extremadamente fragilizados», explicó él, su voz grave cargando el peso de cada palabra. En la mañana de la transferencia, la mansión Flores se había transformado. La habitación de Carolina, antes un espacio de sueños adolescentes, ahora albergaba equipos de última generación. Antonio observaba la instalación final, sus ojos verdes absorbiendo cada detalle del espacio que costó gran parte de su fortuna. «Todo el dinero del mundo no vale la vida de mi hija». Carmen siempre decía que yo daba más valor a los negocios que a la familia, y ella tenía razón. «Ahora estoy vendiendo todo lo que construí, y por primera vez siento que estoy haciendo lo correcto», reflexionó él, pasando la mano sobre los monitores cardíacos que ocupaban el espacio donde antes había trofeos de equitación. La transferencia comenzó en las primeras horas de la mañana, cuando el sol apenas había nacido. Carolina fue colocada cuidadosamente en la ambulancia, cada movimiento calculado, para no perturbar su delicado estado. El Dr. Santos no quitaba los ojos de los monitores, sus manos listas para cualquier emergencia. «Todo va a salir bien, hija mía. Estaré a tu lado todo el tiempo, como le prometí a tu madre. Respira despacio. Concéntrate en mi voz. Pronto estaremos en casa, y podrás ver a Eclipse desde tu ventana», susurraba Rosario, sosteniendo la mano fría de Carolina, intentando transmitir una calma que no sentía. El momento que todos temían ocurrió cuando la ambulancia hacía la última curva antes de la mansión. Los monitores comenzaron a pitar furiosamente, y Carolina se arqueó en la camilla, sus ojos abiertos de pánico mientras luchaba por aire. El Dr. Santos se movió rápidamente, sus manos expertas ya preparando la intubación de emergencia. Está entrando en colapso respiratorio. Los niveles de oxígeno están cayendo rápidamente, y el pulmón derecho no está respondiendo. «Tenemos que actuar ahora. No tenemos tiempo de llegar a la mansión. Carolina, quédate conmigo. Concéntrate en mi voz. Antonio, Rosario, manténganla. No podemos perderla ahora. No después de haber llegado tan lejos», gritó él, su voz profesional quebrándose por primera vez desde el inicio de todo. Después de los largos minutos de terror en la ambulancia, Carolina finalmente estaba estabilizada en su habitación en la mansión Flores. El Dr. Santos se movía por el espacio transformado, conectando los últimos equipos con la precisión de quien sabe que no hay margen para errores. Sus ojos castaños claros revisaban cada monitor, cada conexión, sus manos expertas ajustando configuraciones complejas. «Transformamos esta habitación en una unidad de tratamiento de última generación, Antonio, pero tenemos que ser realistas. Los próximos días serán cruciales. Cada respiración es una batalla. Su cuerpo está exhausto después de la crisis en la ambulancia, y cualquier pequeño cambio puede desencadenar otra crisis. No puedo prometer que lograremos revertir el cuadro, pero prometo que haré lo imposible para mantenerla viva», explicó él, su voz cargada de preocupación profesional y afecto acumulado en años cuidando de la familia. Antonio observaba la transformación de su mansión con una mezcla de determinación y desesperación. Los pasillos, antes decorados con obras de arte, ahora albergaban tanques de oxígeno y equipos de emergencia. El millonario había convertido la sala de estar en un centro de monitoreo, con pantallas exhibiendo las señales vitales de Carolina 24 horas al día. «Nunca pensé que vería mi casa así, Carmen. Nuestra mansión, que tú decoraste con tanto amor, ahora parece un hospital, pero no me importa. Vendería cada cuadro, cada mueble, toda la fortuna que construimos, si eso significara salvar a nuestra pequeña. Perdóname por no haber sido un mejor padre, por haber dejado que el trabajo consumiera todo mi tiempo. Ahora entiendo lo que siempre decías. El tiempo es el único lujo que realmente importa», murmuró él, pasando la mano por su cabello gris mientras observaba a su hija a través de los monitores. Rosario no había dejado el lado de Carolina desde que llegaron. La niñera organizó una pequeña habitación improvisada junto a la de la joven, determinada a estar presente cada segundo. Sus manos morenas se movían con delicadeza mientras ajustaba las almohadas y verificaba la temperatura de Carolina por la centésima vez en esa hora. «Mi hija preciosa, tienes que seguir luchando. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y tenías pesadillas? Yo siempre decía que el amor es más fuerte que cualquier miedo. Ahora necesito que creas en eso más que nunca. Estoy aquí. No me iré de tu lado ni por un minuto. Cuidaré de ti como tu madre lo haría, con todo el amor del mundo», susurraba ella, sus palabras entrecortadas por oraciones silenciosas. El sonido de los relinchos de eclipse resonaba por el terreno de la mansión, llegando hasta la habitación de Carolina a través de la ventana entreabierta. El majestuoso caballo negro, normalmente tan tranquilo, se mostraba cada vez más agitado. Golpeaba los cascos en el suelo del establo con fuerza, como si sintiera la gravedad de la situación. El Dr. Santos observaba el comportamiento del animal con curiosidad profesional. Es impresionante cómo parece sentir su estado. Desde que Carolina tuvo la primera crisis respiratoria, eclipse no se ha calmado. La conexión entre ellos va más allá de la relación amazona-caballo. Es algo casi terapéutico. Tal vez podamos usar eso a nuestro favor cuando ella esté más fuerte, comentó, mientras ajustaba el flujo de oxígeno en los nuevos aparatos. La noche cayó sobre la mansión Flores, trayendo consigo una quietud tensa. Antonio había transformado la biblioteca adyacente a la habitación de Carolina en su nueva oficina, determinado a gestionar la venta de sus bienes sin alejarse de su hija. Pilas de documentos cubrían la mesa antigua, cada papel representando otra parte de su imperio, siendo vendida para mantener a su hija con vida. Todo este dinero, todo este poder que construí, y ahora me siento completamente impotente. Carmen siempre decía que estaba construyendo un imperio de arena, que el verdadero tesoro estaba dentro de casa. ¿Por qué solo lo entendía ahora, viendo a nuestra hija luchar por respirar? Venderé todo hasta el último centavo, pero no puedo perder a Carolina también, reflexionaba él, firmando otro documento de venta. El Dr. Santos trabajaba incansablemente, ajustando protocolos y medicaciones, buscando cualquier señal de mejoría en los exámenes que realizaba cada hora. El médico prácticamente se había mudado a la mansión, durmiendo solo algunas horas por día en el sofá del pasillo. Sus anotaciones cubrían páginas y páginas, cada detalle del caso siendo estudiado con obsesiva atención. Nunca he visto nada así en 20 años de medicina. Sus pulmones parecen estar librando una batalla contra su propio cuerpo. Cada pequeña mejoría es seguida por una complicación inesperada. Es como si estuviéramos siempre un paso por detrás de la enfermedad, tratando de predecir su próximo movimiento. Si tan solo pudiera entender lo que está causando esta reacción en cadena, murmuraba, estudiando una vez más los últimos resultados. Rosario mantenía una rutina rigurosa de cuidados, transformando cada pequeño gesto en un acto de amor. Sus manos experientes aplicaban compresas frías cuando la fiebre subía. Ajustaban las sábanas sin perturbar los innumerables tubos y cables. Masajeaban suavemente los músculos tensos de Carolina para evitar la atrofia. Sabes, mi amor, tu madre también era tan terca como tú. Cuando se le metía algo en la cabeza, no había quien la hiciera desistir. Ahora necesito que seas tan terca como ella, que luches con toda esa fuerza que heredaste de los flores. No voy a renunciar a ti, aunque tenga que pasar el resto de mi vida en esta habitación, prometía ella mientras peinaba con delicadeza los largos cabellos negros de Carolina. El sonido de los aparatos era constante, creando una sinfonía mecánica que marcaba el ritmo de la vida de Carolina. El Dr. Santos había establecido un complejo sistema de alarmas, cada sonido indicando una variación diferente en los signos vitales. El médico no dejaba nada al azar. Su experiencia le decía que cada segundo podría marcar la diferencia. Antonio, necesitamos hablar sobre los próximos pasos, Los últimos exámenes muestran que el cuadro está más inestable de lo que nos gustaría. Su cuerpo está respondiendo de forma errática a los medicamentos, como si estuviera desarrollando algún tipo de resistencia. Necesitamos estar preparados para tomar decisiones difíciles si la situación se agrava, explicó su voz profesional enmascarando el temor que sentía. Eclipse seguía inquieto en el establo, sus relinchos cada vez más frecuentes rompiendo el silencio de la noche. Rosario observaba al animal a través de la ventana, recordando cómo Carolina siempre decía que él era su conexión con su madre. Es como si lo supiera, don Antonio. Eclipse está más agitado hoy, exactamente como se puso el día del accidente de la señora Carmen. Dicen que los animales sienten cosas que no podemos ver. Carolina siempre tuvo una conexión especial con él, desde el primer día. Tal vez esté tratando de decirnos algo, comentó, su corazón oprimiéndose al ver al caballo negro golpear los cascos con más fuerza contra el suelo. De repente, los monitores comenzaron a emitir un sonido diferente, más agudo e insistente. El Dr. Santos corrió al lado de Carolina, sus ojos expertos identificando inmediatamente la caída en los signos vitales. Los números en los monitores comenzaron a bajar gradualmente, como una cuenta regresiva silenciosa. Los signos están cayendo, necesitamos actuar rápido, la saturación está disminuyendo y la presión es inestable. Antonio, Rosario, necesitamos prepararnos para lo peor. Carolina está entrando en un nuevo colapso, y esta vez, no sé si tenemos recursos suficientes para traerla de vuelta, gritó, sus manos ya preparando los equipos de emergencia, mientras los relinchos desesperados de Eclipse resonaban como un presagio sombrío en la noche. Después de la noche de crisis, Carolina abrió los ojos en la mañana siguiente con una claridad diferente en su mirada. Sus labios pálidos se movieron con dificultad, pero su voz, aunque débil, llevaba una determinación que hizo que todos en la habitación se detuvieran a escuchar. Papá, necesito ver la puesta de sol hoy, como mamá y yo lo hacíamos antes. Antes de todo, no quiero morir entre estas paredes blancas rodeada de aparatos. Si es mi último día, quiero que sea en el jardín que ella tanto amaba, sintiendo el viento en la cara una última vez. Por favor, déjenme tener eso, suplicó ella, sus palabras entrecortadas por respiraciones difíciles, pero cargadas de una urgencia que hizo que el corazón de Antonio se encogiera. El Dr. Santos inicialmente protestó. Sus años de experiencia médica, gritando en contra de la idea de mover a una paciente tan inestable. El médico corrió a verificar los monitores por la milésima vez en esa mañana, sus manos expertas ajustando equipos portátiles. Carolina, necesito que entiendas la gravedad de la situación. Tus pulmones están funcionando al límite. Cada respiración es una lucha. Moverte al jardín significa un riesgo enorme. Si algo sale mal allí afuera, lejos de los equipos principales. Pero también sé que la voluntad de vivir a veces es más fuerte que cualquier medicamento. Si realmente quieres hacer esto, vamos a necesitar un plan meticuloso, explicó él, ya comenzando a organizar un arsenal de equipos portátiles. Antonio observaba la escena con el corazón partido, sus ojos verdes alternando entre su hija y los aparatos que mantenían su vida por un hilo. El millonario, que siempre controló cada aspecto de su vida con mano de hierro, ahora se veía completamente a merced del destino. Dr. Santos, ¿cuánto tiempo ella, cuánto tiempo nos queda? Si mi pequeña quiere ver la puesta de sol, se lo daré. Ya perdí demasiados momentos importantes enfocándome en cosas que ahora parecen tan insignificantes. No le negaré este último deseo, aunque eso signifique arriesgarlo todo, declaró él, su voz entrecortada traicionando la fachada de fuerza que intentaba mantener. Rosario se movía por la habitación como un huracán organizado, preparando todo para la transferencia temporal. Sus manos morenas temblaban levemente mientras separaba mantas y almohadas, pero su voz se mantenía firme mientras rezaba en voz baja. Mi hija, voy a buscar a Eclipse. Ese caballo siempre tuvo un poder especial sobre ti desde pequeña. ¿Recuerdas cómo siempre se calmaba cuando estabas triste? Como si pudieras sentir tu dolor. Vamos a traerlo cerca, para darte fuerza en este momento. Tu madre siempre decía que los animales tienen un pedacito del cielo en sus ojos, dijo ella, sus palabras cargadas de recuerdos y esperanza. La preparación para mover a Carolina fue meticulosa. Cada detalle planeado como una operación militar. El Dr. Santos verificó cada equipo portátil tres veces. Probó cada batería. Se aseguró de que tenía suficientes medicamentos de emergencia. Voy a monitorear tus signos vitales constantemente, Carolina. A la primera señal de empeoramiento, tendremos que volver inmediatamente. Preparé oxígeno extra y dejé un equipo de guardia. Si algo sale mal, necesitamos actuar en segundos. No quiero asustarlos, pero necesito que entiendan la seriedad de lo que estamos a punto de hacer, advirtió él, ajustando los últimos sensores en el cuerpo frágil de Carolina. Antonio se acercó a la cama con determinación, sus fuertes brazos temblando levemente mientras se preparaba para cargar a su hija. Carolina parecía tan pequeña y frágil, recordándole dolorosamente cuando era un bebé. Te llevaré como lo hacía cuando eras pequeña, hija mía. ¿Recuerdas cómo siempre pedías brazos para ver las estrellas del balcón? Decías que querías acercarte más al cielo para hablar con los ángeles. Ahora, por favor, no vayas a hablar con ellos todavía. No estoy listo para dejarte ir. No puedo perderte como perdí a tu madre, susurró él, mientras la levantaba con todo el cuidado del mundo, los tubos y cables de los monitores, creando una compleja telaraña a su alrededor. El jardín había sido preparado por Rosario con un cariño especial. La ama de llaves había colocado la silla favorita de Carolina cerca del cantero de margaritas que Carmen tanto amaba, rodeada de suaves almohadas y mantas ligeras. Sus expertas manos habían tejido un camino de pétalos desde la puerta hasta el lugar elegido. Señora Carmen, ayúdenos en este momento. Tu niña necesita fuerza, necesita sentir tu amor. Puse todo como tú lo hacías, cada flor en el lugar que te gustaba. Cuídala desde arriba, protege a nuestra pequeña, rezaba ella mientras guiaba a Antonio con su preciosa carga a través del jardín. Eclipse fue traído por Rosario con extremo cuidado, el majestuoso caballo negro moviéndose como si entendiera la delicadeza del momento. Sus inteligentes ojos se fijaron inmediatamente en Carolina y un suave relincho escapó de sus fosas nasales. Mira, mi amor. Eclipse vino a darte fuerza. Siempre fue tu guardián desde el primer día. Nunca vi a un animal tan conectado con alguien como lo está con usted. Su madre solía decir que ustedes dos tenían un vínculo especial, como si sus almas se reconocieran, dijo Rosario, colocando al caballo lo suficientemente cerca para que Carolina pudiera tocar su hocico. El sol comenzaba su descenso en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas que parecían abrazar la escena en el jardín. Carolina, rodeada de todos los que amaba, respiraba con dificultad creciente, pero sus ojos brillaban con una paz que no mostraba hacía días. Mamá adoraba este momento del día. Decía que era cuando el cielo y la tierra se besaban. Siempre imaginé que, si existiera un momento perfecto para partir, sería durante una puesta de sol. Es como si el cielo abriera sus puertas doradas para recibir a un ángel más. Gracias por darme esto, por estar aquí conmigo, murmuró ella, su voz cada vez más débil mientras los colores del cielo se intensificaban. De repente, los ojos de Carolina comenzaron a perder enfoque. Su cabeza se inclinaba levemente hacia un lado mientras los monitores comenzaban a emitir alertas agudas. El Dr. Santos corrió a su lado, sus manos ya preparando equipos de emergencia. Eclipse relinchó fuerte, agitándose nerviosamente mientras Rosario intentaba calmarlo. Ella está perdiendo la conciencia. Las señales vitales están cayendo rápidamente. Antonio, necesitamos llevarla adentro ahora. Carolina, quédate con nosotros, por favor. —¡Aún no es hora de partir! ¡Lucha un poco más! —gritó el médico, su voz profesional rompiéndose por primera vez mientras el sol continuaba su camino inexorable hacia el horizonte. El pánico se instaló en el jardín cuando Carolina perdió el conocimiento. Pero antes de que pudieran moverla, Eclipse se liberó gentilmente de las manos de Rosario. El majestuoso caballo negro se movió con una delicadeza sorprendente para su tamaño. Acercándose al sillón donde Carolina estaba recostada. Su hocico tocó suavemente el pálido rostro de la joven, su respiración profunda y calmada, creando una suave brisa contra su piel. Por santo Dios, vean cómo se acerca a ella. Es como aquel día en que Carolina tuvo su primera crisis de asma cuando era pequeña. Eclipse se quedó a su lado hasta que su respiración se normalizó. Siempre pensé que ese caballo tenía algo especial. Algo que no podemos explicar, susurró Rosario, sus manos morenas apretando el crucifijo en su cuello. El doctor Santos, que estaba a punto de iniciar los procedimientos de emergencia, se detuvo abruptamente al notar un cambio en los monitores portátiles. Sus expertos ojos se abrieron con sorpresa mientras observaba los números cambiar. El médico ajustó sus gafas, verificando cada sensor para asegurarse de lo que estaba viendo. Esto es extraordinario. Sus latidos cardíacos se están estabilizando. La saturación de oxígeno está subiendo gradualmente, algo que no logramos con ninguno de nuestros tratamientos más avanzados. Es como si la presencia del caballo estuviera teniendo un efecto terapéutico que no puedo explicar científicamente, murmuró, su voz profesional traicionando un asombro genuino. Antonio, movido por el instinto protector, intentó alejar a Eclipse, temiendo que el animal pudiera perjudicar aún más el delicado estado de Carolina. El millonario, con su cabello gris despeinado por la preocupación, extendió los brazos para empujar al caballo. —¡Aléjate de ella! Ya perdimos a Carmen en un accidente con caballos. No voy a arriesgar perder a mi hija también. —Doctor Santos, por favor necesitamos llevarla dentro ahora. No puedo soportar la idea de... —¡Por Dios, ¿qué está pasando?! Su voz autoritaria se quebró al darse cuenta de que Carolina comenzaba a moverse levemente. Los ojos de Carolina comenzaron a parpadear, y sus dedos finos se movieron suavemente hacia la crin de Eclipse. Rosario fue la primera en notar la pequeña sonrisa que se formaba en los labios antes tan pálidos de la joven. La criada se acercó con lágrimas en los ojos, sus manos temblando de emoción. —Mira, don Antonio, Carolina está sonriendo. Es la misma sonrisa de la señora Carmen cuando montaba. Ese brillo en los ojos, esa paz en el rostro. Es como si Eclipse estuviera trayendo un poco de su fuerza de vuelta. Su madre siempre decía que los caballos eran ángeles disfrazados, exclamó ella, su voz cargada de emoción. El sol continuaba su camino en el horizonte, creando un espectáculo de colores que parecía bendecir la escena inusual. El Dr. Santos se movía en silencio, documentando cada cambio en las señales vitales de Carolina. Sus años de experiencia médica no podían explicar lo que estaba presenciando. Sus pulmones están respondiendo de una forma que no he visto en 20 años de medicina. Es como si la proximidad con Eclipse estuviera creando algún tipo de respuesta fisiológica que ninguno de nuestros medicamentos logró provocar. La frecuencia respiratoria se está normalizando y la oxigenación está mejorando considerablemente, explicó él, su voz mezclando asombro y fascinación. Eclipse permanecía completamente inmóvil, su cuerpo negro formando una barrera protectora alrededor de Carolina. El caballo mantenía su hocico cerca de su rostro, como si estuviera compartiendo su propio aliento con la joven amazona. Rosario observaba la escena con una mirada conocedora, recordando antiguas historias de su tierra. Es como las historias que mi abuela contaba sobre los caballos curanderos. Ella decía que algunos animales tienen el don de curar el alma, y a través del alma el cuerpo también se cura. Eclipse siempre tuvo esa conexión especial con Carolina. Desde el primer momento en que se vieron, reflexionó ella en voz alta, arreglando delicadamente las mantas alrededor de Carolina. Antonio observaba la transformación con una mezcla de incredulidad y esperanza. El hombre que siempre controló todo en su vida, ahora se encontraba presenciando algo que desafiaba su comprensión. Sus manos antes listas para alejar a Eclipse, ahora caían inertes a los costados de su cuerpo. —Carmen, ¿estás viendo esto? Nuestra pequeña está reaccionando. Siempre pensé que exagerabas cuando hablabas sobre la conexión especial entre caballos y personas, pero ahora es como si estuvieras aquí, mostrándonos el camino a través de Eclipse —murmuró él, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro marcado por la preocupación. Carolina comenzó a respirar más profundamente, cada inspiración pareciendo más fácil que la anterior. Sus ojos castaños oscuros se abrieron por completo, enfocándose primero en Eclipse y luego en los rostros preocupados a su alrededor. El Dr. Santos monitoreaba cada movimiento con atención profesional, pero no podía ocultar su asombro. Esto desafía toda lógica médica. La saturación de oxígeno subió a niveles que no veíamos desde antes del accidente. El patrón respiratorio se está anormalizando, y los latidos cardíacos están perfectamente ritmados. Es como si Eclipse estuviera funcionando como un tipo de estabilizador natural —observó él, haciendo anotaciones frenéticas en su tablilla. Rosario se ajustó para una posición más cómoda al lado de Carolina, sus manos expertas verificando la temperatura de la joven con el toque suave de una madre. La niñera notó que la piel antes fría y pegajosa, ahora tenía un calor saludable. —Mi hija preciosa, estás volviendo a nosotros. Es como un milagro, pero un milagro que siempre estuvo aquí, justo debajo de nuestras narices. —Eclipse siempre supo lo que necesitabas, siempre fue tu guardián silencioso. —Tu madre debe estar sonriendo desde el cielo, viendo cómo su regalo especial está salvando a nuestra niña —dijo ella, su voz temblando de emoción. De repente, Carolina se movió un poco más en el sillón, su respiración volviéndose cada vez más profunda y regular. Eclipse se mantenía firme en su posición protectora, solo su cola moviéndose suavemente en el viento del atardecer. El Dr. Santos revisaba los monitores con creciente admiración. Es increíble. Cuanto más tiempo pasa cerca de Eclipse, mejor se vuelve su respiración. Los niveles de oxígeno siguen subiendo, y la frecuencia cardíaca está más estable de lo que ha estado en días. —Necesitamos estudiar esto, entender cómo su presencia está afectando su recuperación de manera tan significativa. —Quizás hayamos descubierto una nueva forma de terapia que ninguno de nosotros imaginaba —declaró mientras Carolina continuaba mejorando bajo la atenta mirada de todos. El Dr. Santos pasó toda la noche revisando los datos de los monitores, comparando los números antes y después de la proximidad de Eclipse. Sus notas cubrían páginas y páginas, cada gráfico mostrando una mejora consistente en los niveles de oxigenación de Carolina. El médico ajustó sus gafas, verificando por centésima vez los números que parecían desafiar toda lógica médica. Esto es absolutamente extraordinario. La saturación de oxígeno subió del 82% al 95% en presencia del caballo. En 20 años de medicina, nunca he visto una recuperación tan rápida sin intervención farmacológica. Es como si Eclipse estuviera funcionando como un tipo de catalizador natural para la curación, explicó, mostrando los gráficos a Antonio con creciente entusiasmo. Antonio observaba a su hija a través de la ventana de la habitación improvisada en el jardín, sus ojos verdes llorosos, capturando cada pequeño movimiento. El millonario notó cómo la respiración de Carolina se volvía más suave y regular cada vez que Eclipse se acercaba. Un recuerdo distante surgió en su mente, haciendo que su corazón se apretara. Carmen tenía razón todo el tiempo. Recuerdo cuando insistió en comprar a Eclipse, diciendo que había algo especial en él. «Algunos caballos son más que animales», decía. «Son ángeles con cuatro patas enviados para protegernos». Pasé años pensando que era sólo otra de sus supersticiones, pero ahora su voz se quebró, mientras observaba el efecto casi mágico que el caballo tenía sobre su hija. Carolina, aún débil pero visiblemente más animada, hizo algo que sorprendió a todos. Con un esfuerzo visible, apoyó las manos en los brazos del sillón y comenzó a levantarse lentamente. El Dr. Santos se movió rápidamente para ayudarla, pero ella hizo un gesto pidiendo espacio. Eclipse se mantuvo cerca, como un guardián silencioso, mientras ella lograba, por primera vez en días, sentarse completamente erguida. «Puedo respirar mejor así. Es como si un peso hubiera sido quitado de mi pecho». Eclipse siempre supo, ¿no es así? Por eso se ponía tan inquieto en el establo, sabía que podía ayudarme. «Mamá solía decir que tenía un pedazo del cielo en los ojos. Ahora entiendo lo que quería decir», dijo Carolina, su voz aún débil, pero cargada de una nueva esperanza. Rosario apareció en el jardín cargando un gran álbum de cuero marrón, sus manos morenas acariciando la gastada cubierta con cariño. La niñera se sentó junto a Carolina, abriendo cuidadosamente las páginas que guardaban años de recuerdos. «Mi niña, ¿recuerdas este día? Era tu primer cumpleaños con Eclipse». La señora Carmen insistió en tomar estas fotos. Decía que serían importantes algún día. «Mira cómo ya te protegía desde pequeña, cómo sus ojos nunca te abandonaban. Tu madre siempre supo que ustedes dos tenían una conexión especial», comentó, mostrando una foto donde una Carolina más joven abrazaba el cuello de Eclipse, ambos pareciendo sonreír a la cámara. El Dr. Santos continuaba monitoreando cada movimiento, cada cambio en los signos vitales, ahora con una nueva perspectiva. El médico había comenzado a investigar sobre terapias asistidas por animales, buscando explicaciones científicas para lo que presenciaba. «Los beneficios van más allá de la oxigenación. La presión arterial está más estable. Los latidos cardíacos se han normalizado. Y lo más impresionante, los pulmones parecen estar respondiendo mejor al tratamiento convencional cuando Eclipse está cerca. Es como si su presencia estuviera potenciando todo el proceso de curación. Necesitamos documentar esto detalladamente. Puede ser revolucionario para otros pacientes», reflexionó en voz alta, tomando notas frenéticas en su tableta. Antonio se acercó al caballo con cautela, años de distanciamiento siendo rotos por una nueva comprensión. Sus dedos tocaron tímidamente la crin negra de Eclipse, recordando cómo Carmen hacía el mismo gesto todas las mañanas. «Perdóname, amigo, por no haberlo entendido antes. Carmen siempre dijo que eras especial, que serías importante en la vida de Carolina. Pasé años enfocado en construir un imperio, cuando el verdadero tesoro estuvo aquí todo el tiempo. «Estás salvando a mi hija de una manera que todo mi dinero no pudo», murmuró, su voz cargada de emoción. Rosario seguía pasando las páginas del álbum, cada foto contando una historia de amor entre una niña y su caballo. Carolina absorbía cada imagen con lágrimas en los ojos, su respiración volviéndose más fuerte, con cada recuerdo compartido. «Mira, mi amor, esta es del día en que ganaste tu primera medalla». Eclipse estaba tan orgulloso como tú, relinchando a todos los que pasaban. «Y aquí, cuando ustedes dos se presentaron en ese espectáculo benéfico que tu madre organizó, era como ver dos corazones latiendo al mismo ritmo», narraba la niñera, su voz cargada de emoción y recuerdos. «Dr. Santos había comenzado a hacer un cronograma detallado, correlacionando los horarios de proximidad con eclipse y las mejoras en las señales vitales de Carolina. Sus anotaciones mostraban un patrón claro y consistente. Es fascinante. Los periodos de mayor estabilidad coinciden exactamente con los momentos en que eclipse está más cercano. La saturación de oxígeno aumenta en promedio un 15% durante esos periodos, y los episodios de falta de aire prácticamente desaparecen. «Es como si funcionara como una especie de ancla fisiológica para su cuerpo», explicó él, compartiendo sus hallazgos con un entusiasmo creciente. Carolina observaba la puesta de sol acercándose con una nueva luz en sus ojos. Su postura, antes tan frágil, ahora mostraba signos de la fuerza que siempre la caracterizó. Eclipse permanecía a su lado, su hocico gentilmente tocando su hombro de vez en cuando. «Por favor, déjenme quedar un poco más. Sé que se está haciendo tarde, pero por primera vez en días me siento realmente viva. Es como si cada respiración fuera más fácil, cada latido de mi corazón más fuerte. Eclipse me hace recordar las palabras de mamá. A veces la cura que buscamos está en el lugar más inesperado. «Necesito este momento. Necesito esta conexión», pidió ella, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando Carolina hizo su inesperado pedido. Dr. Santos verificó los monitores una vez más, listo para protestar, pero los números lo sorprendieron nuevamente. «Carolina, tus señales vitales están más estables de lo que han estado en días. La oxigenación está perfecta, y tu patrón respiratorio está. Espera, esto es extraordinario. Estás respirando completamente sola, sin necesidad de soporte adicional de oxígeno. Pero necesitamos tener cautela. Cualquier cambio repentino todavía puede desencadenar una crisis», advirtió él, dividido entre el asombro médico y la preocupación profesional. Una semana había pasado desde el descubrimiento en el jardín, y Carolina ahora pasaba sus mañanas en la amplia terraza de la mansión Flores. El sillón que antes estaba en su habitación había sido transferido al espacio al aire libre, rodeado de macetas de margaritas que Rosario cultivaba con cariño. Los tubos y monitores, aunque todavía presentes, parecían menos invasivos bajo la luz natural del sol mexicano. Es diferente aquí afuera, como si cada respiración trajera un poco más de vida. Mamá siempre decía que la naturaleza tiene su propio poder curativo. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. Cada rayo de sol, cada brisa, parece hacerme más fuerte. Le confió Carolina a Rosario, sus ojos castaños oscuros brillando con una vitalidad no vista desde hacía mucho tiempo. El Dr. Santos había transformado un rincón del balcón en su puesto de observación. Sus anotaciones ahora llenaban un cuaderno entero, dedicado exclusivamente al caso de Carolina. El médico documentaba meticulosamente cada pequeño cambio, cada progreso, por menor que fuera. Es simplemente notable. En solo una semana, la capacidad pulmonar ha aumentado un 30%. Los episodios de falta de aire han disminuido drásticamente. Y la necesidad de medicación se está reduciendo gradualmente. Nunca he visto una recuperación así en todos mis años de práctica. Es como si su cuerpo hubiera encontrado su propio ritmo de curación, guiado por la presencia de eclipse, relataba él, ajustando sus gafas mientras revisaba sus gráficos con creciente entusiasmo. Antonio se había convertido en una presencia constante en el balcón, dividiendo su tiempo entre cuidar a su hija e investigar incesantemente sobre equinoterapia en su tableta. El millonario, que antes veía a los caballos solo como inversiones, ahora devoraba artículos científicos sobre el poder terapéutico de estos animales. Mira esto, Carolina. Existen centros especializados en todo el mundo que utilizan caballos para tratar diversos tipos de condiciones. Algunos pacientes con problemas respiratorios mostraron mejoras significativas después de iniciar el tratamiento. Carmen estaba adelantada a su tiempo, como siempre. Si ella estuviera aquí, probablemente ya habría transformado nuestro arás en un centro de curación, dijo, su voz entrecortada al mencionar a su esposa. Rosario había reorganizado completamente la rutina de la mansión para acomodar las necesidades de Carolina y eclipse. La ama de llaves creó un cronograma meticuloso que garantizaba la presencia del caballo cerca del balcón en horarios específicos, coordinando los momentos de descanso del animal con las sesiones de fisioterapia de Carolina. Hija mía, lo he organizado todo como lo haría tu madre. Eclipse está aquí durante tus sesiones de respiración por la mañana. Luego descansa un poco y vuelve para acompañar tu almuerzo. Es impresionante cómo entiende el horario. Llega siempre a tiempo, como si tuviera un reloj interno, explicó ella, arreglando las almohadas alrededor de Carolina con cariño maternal. Carolina observaba a Eclipse con adoración mientras pastaba tranquilamente cerca del balcón, su pelaje negro brillando bajo el sol de la mañana. La joven ahora podía moverse con más facilidad, sus movimientos aún lentos, pero más firmes cada día. Doctor Santos, ¿se ha dado cuenta? Puedo respirar más profundamente cuando él está cerca, como si el aire encontrara un camino más fácil hacia mis pulmones. Es como si Eclipse me enseñara a respirar de nuevo, al ritmo correcto, de la manera correcta. ¿Será así como comenzaron los primeros tratamientos con caballos? ¿Alguien simplemente se dio cuenta de esta conexión especial? Cuestionó ella, su voz más fuerte y clara que en los días anteriores. Antonio pasaba horas observando la interacción entre su hija y Eclipse, recordando dolorosamente cómo Carmen insistía en la importancia de esa conexión. El millonario tomaba notas en su propio cuaderno, planeando transformaciones significativas en el Aras. Miguel, he estado pensando, ¿y si transformáramos parte de nuestras instalaciones en un centro de equinoterapia? Carolina no puede ser la única persona que se beneficiaría de este tipo de tratamiento. Carmen siempre soñó con usar el Aras para ayudar a las personas. Tal vez este sea el momento de hacer realidad su sueño. Le propuso al médico, sus ojos verdes brillando con un renovado propósito. Rosario mantenía un ojo atento en Eclipse mientras organizaba el espacio del balcón. Su experiencia con caballos alertándola de cualquier cambio en el comportamiento del animal. La ama de llaves percibía cómo él siempre se mantenía posicionado de forma que pudiera ver a Carolina ajustando su posición cuando ella se movía. Sabe, don Antonio, Eclipse tiene la misma mirada protectora que la señora Carmen. Esa forma de estar siempre alerta, siempre cuidando, incluso pareciendo relajado. Es como si supiera que tiene una misión especial con nuestra niña. Comentó mientras regaba las margaritas que rodeaban el balcón. El Dr. Santos había comenzado a incorporar la presencia de Eclipse en su plan de tratamiento, coordinando los ejercicios respiratorios de Carolina con los momentos en que el caballo estaba más cerca. El médico notaba cómo la saturación de oxígeno se mantenía más estable durante esas sesiones. Es fascinante cómo el cuerpo responde a esta interacción. Los patrones respiratorios de Carolina se sincronizan naturalmente con el ritmo de respiración del caballo. Es como si Eclipse funcionara como una especie de marcapasos natural, guiándola hacia un patrón de respiración más saludable. —Necesitamos documentar esto detalladamente —explicó, filmando discretamente las sesiones para su posterior estudio. Carolina había progresado lo suficiente como para dar pequeños pasos por el balcón, siempre con Eclipse, acompañando sus movimientos desde el otro lado de la barandilla. La joven se apoyaba ligeramente en la reja, su determinación creciendo cada día. —Rosario, ¿recuerdas cuando mamá me enseñó a montar? Ella decía que necesitábamos confiar en nuestros caballos como confiamos en nosotros mismos. Un caballo siente tu miedo y tu coraje —siempre repetía. —Eclipse me está enseñando a ser valiente de nuevo, a creer que puedo recuperarme completamente —reflexionó Carolina sus palabras cargadas de emoción y esperanza. De repente, un agudo sonido de dolor cortó el aire tranquilo de la mañana. Eclipse, que se movía para acompañar a Carolina en su ejercicio, tropezó inexplicablemente. El majestuoso caballo negro vaciló, su pata delantera derecha levantada del suelo, en un ángulo extraño. El doctor Santos se levantó bruscamente de su silla, mientras Rosario corría hacia el animal. —Algo anda mal con Eclipse. Él nunca tropieza. —Nunca. —Don Antonio, mire cómo está sosteniendo la pata. —Carolina, por favor, quédate donde estás. No intentes moverte hasta que verifiquemos lo que pasó. Dios mío, no podemos perder a Eclipse ahora. Él es nuestra única esperanza. Gritó Rosario, su corazón oprimido al ver el sufrimiento en la mirada del caballo. El establo, normalmente un lugar de paz y serenidad, ahora estaba tomado por una atmósfera de tensión y preocupación. Carolina había insistido en ser llevada hasta allí, ignorando completamente las protestas del doctor Santos sobre su propio estado de salud. La joven, aún conectada a un monitor portátil de oxígeno, mantenía sus ojos castaños oscuros fijos en Eclipse, que se mantenía acostado sobre la paja fresca. —Todo es culpa mía. —Si no lo hubiera necesitado tanto estos días, si no lo hubiera forzado a permanecer tanto tiempo de pie cerca del balcón. Eclipse está sufriendo por mi culpa, como todos en esta casa. Primero mamá, ahora él. —¿Por qué todos los que se acercan a mí terminan lastimados? Su voz entrecortada apenas podía completar las frases entre las lágrimas que caían libremente. El doctor Santos observaba con creciente preocupación los números en el monitor portátil comenzar a oscilar peligrosamente. El médico se movía entre Carolina y los equipos, tratando de mantener la calma, mientras veía sus signos vitales empeorar gradualmente. —Carolina, necesito que te calmes. Tu saturación está cayendo rápidamente y tus latidos cardíacos están muy elevados. Sé que estás preocupada por Eclipse. Pero no podemos arriesgarnos a una recaída ahora. —Todo el progreso que hemos hecho esta semana se está perdiendo en minutos de ansiedad —explicó, ajustando el flujo de oxígeno mientras lanzaba miradas preocupadas a Antonio. Antonio caminaba de un lado a otro del establo, sus cabellos grises completamente despeinados, de tanto pasarse las manos por ellos en señal de nerviosismo. El millonario alternaba miradas entre su hija y el caballo herido, su rostro marcado por una expresión de profunda angustia. Tal vez, tal vez deberíamos considerar vender a Eclipse a un aras más grande. Ellos tendrían recursos para el tratamiento que necesita, equipos especializados, los mejores veterinarios. Después de vender casi todo para el tratamiento de Carolina, apenas logramos mantener las cuentas al día. —Me duele pensar en separarlos a ustedes dos, hija mía, pero ¿qué otra opción tenemos? Su voz, normalmente fuerte, ahora no pasaba de un susurro quebrado. Rosario examinaba cuidadosamente la pata de Eclipse, sus años de experiencia con caballos, permitiéndole identificar la gravedad de la situación. La ama de llaves movía sus manos morenas con delicadeza sobre el miembro lastimado, sintiendo cada reacción del animal. —¡Santa madre de Dios, esto es más serio de lo que pensábamos! —¡Don Antonio, vea esta hinchazón aquí, y cómo reacciona cuando toco este punto! Parece una ruptura de ligamentos, tal vez incluso compromiso del tendón. Vi algo así una vez cuando trabajaba en el aras de mi padre. —El caballo necesitó cirugía y meses de recuperación, reveló ella, su voz temblando al compartir el temido diagnóstico. Carolina intentó levantarse de la silla de ruedas, siendo inmediatamente contenida por el Dr. Santos. Sus ojos, normalmente tan vivos, ahora estaban nublados por una mezcla de dolor y culpa. —No pueden vender a Eclipse. Él es todo lo que me queda de mamá. Es la única razón por la que estoy mejorando. —Si se va, sé que no lo voy a soportar. —Debe haber otra manera, siempre hay otra manera. —Papá, por favor, tú siempre dijiste que el dinero no era un problema, que harías cualquier cosa por mí. —Eclipse no es solo un caballo, él es parte de nuestra familia. Imploró ella, su respiración haciéndose cada vez más difícil con la agitación. La atención en la oficina alcanzó su punto máximo cuando Antonio finalmente comenzó a firmar el documento de venta. Sus manos temblaban tanto que la firma apenas parecía la suya, cada letra pareciendo cargar el peso de su derrota. —Perdóname, Carmen, estoy fallando con nuestra hija una vez más. Eclipse era el último regalo que dejaste para ella. —¿Y ahora? —Ahora necesito entregarlo a extraños. —¿Qué clase de padre soy que ni siquiera puede mantener al caballo que está salvando la vida de su propia hija? —murmuró, mientras lágrimas silenciosas caían sobre el contrato recién firmado. La noticia de la venta de Eclipse golpeó a Carolina como un golpe físico. En el establo, donde pasó tantas horas felices con su caballo, la joven luchaba por respirar mientras se aferraba a la crin negra de su compañero. Los monitores portátiles comenzaron a pitar furiosamente, marcando la caída brusca en sus signos vitales. —No pueden hacerme esto. Eclipse es todo lo que me queda de mamá. Es la única razón por la que todavía estoy viva. ¿Cómo puedo seguir respirando si se llevan mi aire? —Papá, por favor, rompe ese contrato. Prefiero morir a vivir sin él. —Mamá nunca lo permitiría. Ella entendió nuestra conexión. Gritaba Carolina, su voz entrecortada por sollozos y una tos seca que empeoraba cada segundo. El Dr. Santos se movió rápidamente al ver los números alarmantes en los monitores. El médico preparó una jeringa con medicación de emergencia, sus manos expertas, trabajando con precisión, incluso bajo presión. Los niveles de oxígeno se están desplomando, Antonio. La presión arterial está peligrosamente alta y el ritmo cardíaco está muy acelerado. Carolina está entrando en un ciclo de pánico que puede desencadenar una crisis respiratoria grave. Si no logramos estabilizarla ahora, todo el progreso que hicimos en las últimas semanas se perderá en cuestión de minutos, advirtió, intentando acercarse a Carolina, que se debatía, rechazando cualquier intervención. Antonio permanecía cerca de la entrada del establo, los documentos de venta arrugados en sus temblorosas manos. El millonario observaba la escena con una mezcla de desesperación y culpa, sus ojos verdes llorosos reflejando la tenue luz del entorno. Hija mía, estoy haciendo esto para salvarlos a los dos. Eclipse necesita esa cirugía y tú necesitas continuar tu tratamiento. El dinero de la venta garantizará que reciba la mejor atención y que tengas los medicamentos necesarios. ¿Por qué no puedes entender que a veces tenemos que perder algo para no perderlo todo? Imploraba, su voz entrecortada apenas lograba completar las frases. Rosario revolvía frenéticamente una antigua caja de madera que encontró en un rincón del establo, sus manos morenas temblando al reconocer la caligrafía de Carolina en varias cartas amarillentas. La criada comenzó a leer en voz alta, esperando distraer a la joven de su crisis. Querido eclipse, hoy mamá me explicó por qué te eligió entre todos los caballos de la harás. Dijo que tus ojos tenían el mismo brillo que los de ella. Que serías mi guardián cuando ella ya no pudiera estar aquí. En ese momento no entendí lo que quería decir, pero ahora lo sé. Eres más que un caballo, eres un pedazo de ella que se quedó para protegerme. Leyó su voz ahogada por las lágrimas. Carolina continuaba en su espiral descendente, sus labios comenzando a tomar un tono azulado por falta de oxígeno. El doctor Santos intentaba desesperadamente hacerla aceptar el oxígeno suplementario, pero ella apartaba el rostro, rechazando cualquier ayuda. Si van a llevarse a eclipse, pueden llevarse todo. No quiero más medicamentos, no quiero más tratamientos. ¿De qué sirve respirar si cada respiración va a doler por su ausencia? Mamá lo sabía. Ella siempre supo que eclipse sería mi salvación. ¿Por qué nadie más puede entender eso? Tsa gritaba entre accesos de tos cada vez más preocupantes. Antonio finalmente se acercó a Carolina, arrodillándose en la paja junto a su hija. El hombre que siempre se enorgulleció de su fuerza, ahora lloraba abiertamente, tomando las manos heladas de su hija entre las suyas. Carmen, ayúdame. Nuestra niña se está perdiendo y ya no sé qué hacer. Vendí todo lo que construimos. Hipotequé la casa que tanto amabas. Y ahora necesito vender el último regalo que dejaste para ella. ¿Qué clase de padre soy que no puede proteger ni a su hija ni los recuerdos que dejaste? Susurraba, sus lágrimas cayendo sobre los documentos de venta arrugados. Rosario seguía descubriendo más cartas en la caja, cada una revelando un pedazo de la profunda conexión entre Carolina y Eclipse. La criada leía fragmentos seleccionados, intentando alcanzar el corazón roto de la joven. Querido Eclipse, hoy hice que mamá prometiera que te quedaría siempre conmigo. Ella sonrió de esa manera especial suya y dijo que algunas promesas están escritas en las estrellas. No lo entendí en ese momento, pero sentía que era importante. Ahora, cada vez que miro el cielo nocturno, sé que ella está ahí, cuidando de nosotros dos. Leo, leyó, su voz temblando con la emoción de las palabras escritas años atrás. El doctor Santos observaba a los monitores con creciente preocupación, notando cómo cada nuevo número empeoraba progresivamente. El médico preparó otra dosis de medicación, sabiendo que tendría que actuar rápidamente si Carolina seguía rechazando el tratamiento. Antonio, la situación es crítica. Su cuerpo está entrando en colapso por falta de oxígeno y por el estrés emocional. Si no logramos que acepte los medicamentos en los próximos minutos, tendremos que considerar una intervención más drástica. No podemos perder a Carolina por esta crisis, advirtió. Su voz profesional finalmente quebrándose con la emoción. Carolina agarró una de las cartas de las manos de Rosario, sus dedos temblando mientras intentaba leerla a través de las lágrimas. Eclipse, incluso herido, se mantenía cerca, su hocico gentilmente tocando el rostro de la joven de vez en cuando. Mamá sabía que este día llegaría. Ella intentó advertirnos. En las cartas, ella siempre decía que Eclipse era más que un regalo. Era una promesa. ¿Cómo pueden romper una promesa hecha por ella? ¿Cómo pueden separar algo que ella unió? Cuestionaba a Carolina, su voz cada vez más débil, mientras empujaba lejos los medicamentos que el Dr. Santos intentaba ofrecerle. El momento llegó a su clímax cuando el Dr. Santos intentó una última vez ofrecer los medicamentos vitales para Carolina. La joven, con una determinación aterradora en sus ojos castaños oscuros, giró el rostro y declaró su decisión final. No voy a tomar nada más. Si Eclipse se va, prefiero irme con él. Cada pastilla, cada inyección, solo prolongará una vida que no quiero vivir sin él. Mamá lo entendería. Ella siempre entendió que algunas conexiones son más fuertes que la propia vida, declaró Carolina, su voz débil pero decidida, mientras los monitores seguían alertando sobre su condición cada vez más crítica. Las primeras horas de la mañana encontraron a Carolina en su habitación, su estado empeorando visiblemente después de tres días de rechazo consistente a los medicamentos. Su rostro, antes solo pálido, ahora tenía un tono grisáceo alarmante y sus uñas comenzaban a mostrar signos de cianosis. Los monitores al lado de su cama emitían alertas constantes, marcando la degradación progresiva de sus signos vitales. Pueden desconectar esas máquinas. No quiero oír más esos pitidos. Si van a llevarse a Eclipse mañana, quiero que mis últimos momentos sean en silencio. Cada sonido de esos aparatos es como una cuenta regresiva para nuestra separación. No quiero medicamentos, no quiero ayuda, solo quiero que esta pesadilla termine, murmuró ella, su voz antes tan viva ahora, no pasando de un susurro entrecortado por respiraciones difíciles. El Dr. Santos se movía por la habitación con creciente frustración, intentando ajustar medicaciones que Carolina se negaba a tomar. El médico consultaba repetidamente sus registros, buscando alguna alternativa que aún no hubiera intentado. Antonio, la situación está crítica. La saturación de oxígeno ha caído a niveles peligrosamente bajos y la depresión está afectando directamente su capacidad respiratoria. Ya intenté todas las combinaciones posibles de antidepresivos y ansiolíticos, pero sin su cooperación, sin su voluntad de vivir, nada funciona. Es como si ella estuviera renunciando activamente a la vida, explicó. Antonio, pasando las manos por sus cabellos grises en un gesto de pura aflicción. Antonio permanecía sentado al lado de la cama de su hija, sus ojos verdes fijos en el contrato de venta que aún sostenía. El papel, ahora arrugado y manchado de lágrimas, representaba su decisión más dolorosa. ¡Ja, hija mía, por favor, no hagas esto con nosotros! Pensé que estaba haciendo lo correcto, que los estaba salvando a los dos, pero ahora, viéndote languidecer así, entiendo que cometí el peor error de mi vida. Carmen siempre decía que algunas decisiones no pueden medirse en dinero, que algunas conexiones son sagradas. ¿Por qué no la escuché? Lamentó, su voz rompiéndose al ver a su hija girar el rostro hacia la pared, rehusando incluso su mirada. Rosario entró corriendo en la habitación, su cabello normalmente bien arreglado en completo desorden, sosteniendo un periódico en sus manos temblorosas. La criada parecía haber corrido una maratón, su respiración jadeante, mientras intentaba hablar. Don Antonio, descubrí quién compró Eclipse. Es el Aras Valencia, ese mismo que destruyó tantas familias con negocios sucios. No quieren a Eclipse para tratarlo, lo quieren para reproducción. Vi en el periódico. Son conocidos por explotar caballos hasta el agotamiento, sin importarles su bienestar. Si Eclipse va allí, será su fin, exclamó ella, sus palabras cayendo como bombas en el silencio de la habitación. Carolina, al oír la revelación de Rosario, intentó sentarse bruscamente en la cama desencadenando una serie de alertas en los monitores. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con un pánico renovado. No pueden enviar a Eclipse allí. Papá, prometiste que lo tratarían bien. Los Valencias son monstruos, todos conocen las historias. Caballos muertos por agotamiento, tratos inhumanos. Mamá nunca lo permitiría. Moriría de nuevo si supiera. Gritó ella, su voz débil ganando fuerza momentánea por la desesperación, antes de ser interrumpida por una tos violenta. Antonio se levantó de un salto, rasgando el contrato en un gesto repentino de decisión. El millonario parecía haber envejecido años en los últimos días, pero ahora una determinación familiar volvía a sus ojos. Dios, basta, no voy a perder a mi hija dos veces. Primero Carmen, ahora Carolina. No puedo dejar que el dinero destruya a nuestra familia de nuevo. Eclipse no irá a los Valencia, aunque tenga que vender mi último traje. Debe haber otra forma, siempre hay otra forma, declaró él, tirando los pedazos del contrato a la basura, mientras Carolina lo observaba con una mezcla de esperanza e incredulidad. El Dr. Santos monitoreaba atentamente las señales vitales de Carolina, notando cómo cada emoción fuerte causaba fluctuaciones peligrosas en sus números. El médico se preparaba para cualquier emergencia, manteniendo equipos de reanimación cercanos. Antonio, necesitamos estabilizarla primero. Este estrés emocional literalmente la está matando. Sus pulmones no pueden procesar suficiente oxígeno y su corazón está trabajando al límite. Carolina necesita calmarse y aceptar los medicamentos, o no tendremos tiempo suficiente para encontrar otra solución, advirtió él, su voz profesional ocultando el verdadero miedo que sentía. Rosario se movía por la habitación arreglando almohadas y sábanas, sus manos morenas temblando, mientras intentaba mantenerse ocupada. La criada se detuvo de repente al oír los relinchos distantes de Eclipse en el establo. Escuchen. Incluso Eclipse sabe que algo anda mal. Hija mía, tienes que luchar. Tu madre no nos dejó Eclipse por casualidad. Ella sabía que ustedes se necesitarían mutuamente. Denos tiempo para encontrar una solución, por favor. No te rindas ahora. No cuando finalmente entendimos el error que estábamos cometiendo. Imploró ella, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por la preocupación. Carolina parecía mejorar momentáneamente con la noticia de la cancelación de la venta. Pero su cuerpo ya estaba demasiado debilitado por la prolongada negativa a tomar los medicamentos. Sus labios, ahora de un tono azulado preocupante, apenas podían formar palabras. Mamá estaba tratando de decirnos, en las cartas, Eclipse no era solo un regalo. Era una promesa. Una conexión. No podemos romperla. No podemos. En sus palabras se volvían cada vez más espaciadas, mientras su respiración se volvía más superficial e irregular. De repente, todas las máquinas comenzaron a emitir alarmas ensordecedoras. Carolina se arqueó en la cama, sus ojos muy abiertos en pánico mientras luchaba por aire. El Dr. Santos corrió hacia ella, ya iniciando procedimientos de emergencia. Paro respiratorio. Antonio, Rosario, ayúdenme. No está respirando. Su corazón está entrando en arritmia severa. Carolina, quédate con nosotros. No te atrevas a rendirte ahora. No cuando aún hay esperanza. Gritó él, sus manos moviéndose con la velocidad y precisión que solo años de experiencia pueden brindar, mientras el sonido distante de los relinchos desesperados de Eclipse resonaba en el aire de la noche. La habitación de Carolina se convirtió en una zona de guerra médica, mientras el Dr. Santos luchaba por revertir el paro respiratorio. Sus manos expertas se movían con precisión milimétrica, aplicando procedimientos de emergencia mientras gotas de sudor corrían por su frente. Las máquinas continuaban sonando alertas ensordecedoras, cada pitido marcando segundos preciosos en la lucha por la vida de la joven. No te voy a perder, Carolina. He visto muchos milagros en esta profesión, y tú serás otro de ellos. Antonio, necesito el carro de emergencia ahora. Cada segundo cuenta, y su cuerpo está entrando en colapso sistémico. Nunca he visto una conexión tan fuerte entre paciente y animal. Es como si su propia voluntad de vivir estuviera ligada a Eclipse, gritó él, mientras preparaba otra dosis de adrenalina. Antonio corría por los pasillos de la mansión hacia la oficina, su celular presionado contra su oído, mientras intentaba desesperadamente contactar al Haras Valencia. El millonario tropezaba con sus propios pies, la corbata desatada y el cabello gris completamente despeinado. Escuchen bien, pagaré el doble para cancelar esta venta. Triplicaré la oferta si es necesario. Mi hija está muriendo en este preciso momento, y ese caballo es su única oportunidad. No me importa el contrato. No me importa la multa. Venderé mi último traje si es necesario. Por favor, no se lleven a Eclipse todavía. Necesitamos más tiempo. Imploraba él por teléfono, su voz normalmente controlada rompiéndose en desesperación. Rosario volaba hacia el establo, sus pies apenas tocando el suelo mientras corría. La criada podía oír el sonido de un camión acercándose a la propiedad, el ruido del motor creciendo, como un siniestro augurio. Su cabello castaño oscuro se escapaba del siempre prolijo moño, y su crucifijo se balanceaba violentamente en su cuello mientras se movía. Santa Madre de Dios, danos más tiempo. Los Valencia no pueden llevarse a Eclipse ahora, no cuando Carolina lo necesita más. Señora Carmen, ayúdanos desde el cielo, protege a tu niña una vez más. Mi niña no puede perder su última conexión con su madre, no de esta forma. Rezaba ella en voz alta, sus palabras mezclándose con el sonido de sus pasos apresurados. Eclipse parecía sentir la gravedad de la situación, negándose rotundamente a entrar en el remolque que acababa de llegar. El majestuoso caballo negro, incluso con su pata herida, se encabritaba y retrocedía cada vez que los cuidadores intentaban acercarlo a la rampa. Sus relinchos de protesta resonaban por la propiedad, como si estuviera respondiendo a los sonidos de alarma que venían del cuarto de Carolina. Ese caballo nunca fue difícil de transportar antes. Es como si supiera que algo está mal, como si pudiera sentir que Carolina lo necesita. Miren cómo mira hacia la mansión, cómo sus orejas se mueven con cada nuevo sonido de alarma. Observó uno de los cuidadores, dando un paso atrás ante la feroz resistencia del animal. El Dr. Santos observaba los números en los monitores con creciente alarma, sus manos moviéndose rápidamente entre equipos y medicamentos. El oxígeno en la sangre de Carolina seguía cayendo, a pesar de todos los esfuerzos. Antonio, necesitamos intubar ahora. Sus pulmones están fallando completamente y la medicación no está haciendo efecto. Es como si su cuerpo se negara a luchar sin eclipse cerca. En 20 años de medicina, nunca vi nada así. Es como si la conexión entre ellos trascendiera lo físico. Explicó, ya preparando el equipo de intubación con movimientos precisos. Antonio finalmente logró hablar con el dueño del Aras Valencia, su rostro empalideciendo con cada palabra de la conversación. El millonario apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos, su otra mano golpeando la pared con frustración. ¿Cómo que el dinero no importa? ¿Qué clase de hombre de negocios rechaza el triple del valor? Escuche bien, ese caballo está manteniendo viva a mi hija. No es solo un animal de reproducción. Es la última conexión que ella tiene con su madre fallecida. Por Dios, debe haber algo que quiera a cambio. Gritaba al teléfono, sus palabras haciendo eco por los pasillos vacíos. Rosario llegó al establo en el momento en que los cuidadores intentaban por tercera vez hacer que Eclipse entrara en el remolque. La ama de llaves se puso entre ellos y el caballo, con los brazos abiertos en un gesto de protección. No pueden llevárselo ahora. Carolina se está muriendo en esa habitación, y este caballo es su única esperanza. ¿No lo entienden? La señora Carmen confió a Eclipse en nosotros por una razón. No es solo un caballo, es un ángel guardián en forma de animal. Por favor, denos más tiempo, solo unas horas más. Imploró con lágrimas corriendo por su rostro moreno, mientras Eclipse seguía renuente detrás de ella. El sonido de los monitores en el cuarto de Carolina cambió drásticamente, indicando un empeoramiento significativo en su estado. El Dr. Santos se movía con urgencia creciente, preparando el equipo de ventilación mecánica. Antonio, no tenemos más opción. Sus pulmones están entrando en fallo total. Necesito intubarla ahora, o la vamos a perder. Es como si cada minuto que Eclipse se aleja, ella también se alejara de la vida. Nunca vi una respuesta psicosomática tan fuerte. Es como si el propio aire se negara a entrar en sus pulmones sin la presencia de él, advirtió el médico. Sus palabras cargadas de una urgencia que hizo que todos en el cuarto contuvieran la respiración. Antonio volvía corriendo al cuarto, gotas de sudor mezcladas con lágrimas en su rostro. El millonario se detuvo bruscamente en la puerta, observando horrorizado, mientras el Dr. Santos preparaba a su hija para la intubación. Carmen, perdóname. Intenté arreglarlo todo con dinero, como siempre hice, pero esta vez no funcionó. Él, Valencia, quiere más que dinero. Quiere todo el aras, toda nuestra historia. ¿Cómo puedo elegir entre el legado que construimos juntos y la vida de nuestra hija? Gritó hacia el techo, como si su esposa pudiera oírlo desde el cielo. De repente, el sonido estridente de un monitor cardíaco en alarma llenó todo el ambiente. Carolina se arqueó en la cama, sus ojos abiertos de par en par en pánico, mientras luchaba desesperadamente por aire. El Dr. Santos ya estaba colocando el tubo de respiración, sus manos firmes contrastando con la urgencia en su voz. La estamos perdiendo. El cuerpo está entrando en shock. Necesitamos el respirador ahora. Antonio, Rosario, sujétenla. Carolina, agárrate a la vida, hija mía. No te rindas ahora. Eclipse todavía te necesita. Todos la necesitamos. Ordenó. Mientras el sonido de los relinchos desesperados de Eclipse resonaba desde el establo, como si el propio caballo sintiera que su joven amazona se estaba deslizando lejos de la vida. La tensión en el jardín de la mansión era palpable, mientras Antonio guiaba a Eclipse de vuelta. Los documentos de transferencia de la propiedad a Laras Valencia pesando en su bolsillo como plomo. El millonario conducía al caballo con cuidado, consciente de su pata herida, acercándose al área donde Carolina permanecía conectada al respirador. Hice lo que habrías hecho tú, Carmen. Entregué todo nuestro imperio, cada centímetro de Laras que construimos juntos, todo para mantener a Eclipse con nuestra pequeña. ¿Valencia quería nuestro legado? Ahora lo tiene, pero no se llevará la última cosa que dejaste para proteger a nuestra hija. «Algunas cosas valen más que todo el dinero del mundo», murmuró su voz entrecortada mientras colocaba a Eclipse cerca de su hija. El Dr. Santos observaba los monitores con atención científica, sus ojos abriéndose al notar los cambios inmediatos en los signos vitales de Carolina. El médico se movía rápidamente entre los equipos, documentando cada cambio con asombro creciente. Esto desafía toda lógica médica. La saturación de oxígeno está subiendo exponencialmente sólo con la proximidad de Eclipse. Los latidos cardíacos se están normalizando. La presión arterial está volviendo a los niveles adecuados. Es como si el cuerpo de ella reconociera la presencia de él y comenzara a curarse por sí mismo. «En treinta años de medicina nunca vi nada así», exclamó ajustando los equipos para acompañar la repentina mejoría. Rosario transformaba el jardín con la eficiencia de quien conoce cada centímetro del espacio. La ama de llaves había dispuesto almohadas y mantas exactamente como Carmen solía hacer, creando un ambiente acogedor alrededor de la camilla móvil donde Carolina descansaba. Sus manos morenas se movían con propósito. Ajustando cada detalle con precisión maternal. «Mira, hija mía, puse las margaritas como lo hacía tu madre y las almohadas azules que tanto te gustan. El sol de la tarde tocará exactamente en este punto, como en los días en que ustedes dos pasaban horas aquí con Eclipse. Tu madre está sonriendo desde el cielo ahora, estoy segura. Ella siempre supo que Eclipse sería tu ángel guardián». Hablaba sus palabras mezclándose con oraciones de gratitud. Carolina, aún conectada al respirador, comenzó a mostrar signos de conciencia más clara. Sus dedos se movieron primero. Luego sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose de inmediato en Eclipse. El caballo mantenía su hocico cerca de su rostro, su respiración profunda y rítmica como un ancla para la propia respiración de la joven. El Dr. Santos se acercó con cuidado, monitoreando cada respuesta. «Está intentando respirar por sí misma, superando el respirador. Es como si la presencia de Eclipse estuviera reactivando sus funciones pulmonares naturales. Antonio Rosario, prepárense. Creo que podemos intentar quitar el tubo», anunció, su voz profesional apenas conteniendo el asombro. El proceso de extubación se realizó con extremo cuidado. Cada movimiento calculado con precisión por el Dr. Santos. Eclipse permanecía inmóvil, como si entendiera la delicadeza del momento, sus ojos fijos en Carolina. Cuando se extrajo la última pieza del tubo, todos contuvieron la respiración, esperando ansiosamente. «Respira despacio, Carolina. Deja que el aire entre naturalmente, al mismo ritmo que Eclipse. Así, así mismo. Es extraordinario». «Está respirando completamente sola, manteniendo niveles de saturación que no veíamos desde hace semanas», exclamó el médico, verificando y revericando los números en los monitores, como si no creyera lo que veía. Carolina levantó una mano temblorosa hacia Eclipse, sus dedos finalmente tocando el suave pelaje de su cuello. Su primera respiración independiente salió como un suspiro de alivio, sus ojos castaños oscuros brillando con lágrimas contenidas. «Volviste. Sabía que volverías. Mamá prometió que nunca me dejarías, que serías mi guardián para siempre. Puedo sentirla aquí con nosotros, papá, aquí en el jardín que tanto amaba. El aire. Es como si finalmente pudiera alcanzar mis pulmones de nuevo», susurró. Su voz ronca pero más fuerte con cada palabra. Antonio observaba la escena con una mezcla de alegría y aprensión, el peso de los documentos en su bolsillo, recordándole constantemente el precio pagado por este momento. El millonario ajustó su posición, intentando ocultar el temblor en sus manos. «Sí, mi hija, Eclipse ha vuelto y no se irá más. Pero necesito que entiendas algo. Para mantenerlo aquí tuve que tomar decisiones difíciles. Valencia no quería solo dinero, quería nuestra historia, nuestro legado». Oh, comenzó él, su voz fallando al ver el brillo en los ojos de su hija, sabiendo que tendría que revelar el verdadero costo de este milagro. Rosario seguía arreglando el espacio del jardín, ahora trayendo una pequeña mesa con té y galletas, exactamente como Carmen hacía en las tardes de los domingos. La ama de llaves se movía con propósito, pero sus oídos atentos captaban cada palabra, cada suspiro. «Don Antonio, vea cómo está mejorando». Es como si la vida estuviera regresando poco a poco, como una flor que finalmente recibe agua después de la sequía. La señora Carmen siempre decía que algunos milagros no tienen precio, que algunas conexiones son más valiosas que todo el oro del mundo, comentó ella. Sus palabras cargadas de un peso que hizo a Antonio tragar saliva. Carolina seguía mejorando cada minuto, su respiración sincronizándose naturalmente con la de eclipse. El Dr. Santos removió más equipos, maravillado con la recuperación casi milagrosa. Los pulmones están funcionando perfectamente ahora, como si nunca hubieran estado comprometidos. Es fascinante desde el punto de vista médico, la proximidad con eclipse parece estar reactivando funciones vitales que estaban severamente perjudicadas. Carolina continúa respirando así, manteniendo su ritmo. Orientaba el médico, haciendo anotaciones frenéticas en su expediente. Antonio finalmente reunió coraje, sabiendo que no podía seguir aplazando la revelación. Sus ojos verdes encontraron los de su hija, ahora tan vivos y brillantes, y su corazón se apretó. Mi hija, eclipse está aquí para quedarse, pero hay algo que necesito contarte. Para evitar que Valencia se lo llevara, tuve que hacer un intercambio. Le di todo el aras, todos los documentos, toda nuestra historia. Y más que eso, hipotequé la mansión como garantía. Si no logramos un milagro en los próximos días, perderemos no solo el Jaras, sino también nuestra casa, reveló él, su voz quebrándose al final, mientras el sonido distante de camiones del Jaras Valencia comenzaba a resonar en la propiedad. La terraza de la mansión Flores se había convertido en una improvisada sala de fisioterapia, con Carolina realizando ejercicios respiratorios, mientras eclipse observaba atentamente desde el jardín adyacente. La joven, aunque aún débil, mostraba una determinación renovada en cada movimiento, su respiración más fuerte cada día. Sus ejercicios estaban sincronizados con el ritmo natural del caballo, creando una armonía que parecía fortalecer a ambos. Es diferente ahora, Dr. Santos. Cada respiración tiene un propósito. Cada movimiento nos acerca más. Cuando mamá decía que eclipse sería mi guardián, creo que ella ya lo sabía. No se trata solo de respirar mejor, se trata de encontrar fuerza el uno en el otro. Incluso con la pata lastimada, él está aquí, enseñándome a no rendirme, reflexionó Carolina, su voz más firme que en las últimas semanas. El Dr. Santos observaba con un creciente interés científico, adaptando su protocolo tradicional para incorporar la presencia de eclipse. El médico tomaba notas detalladas sobre cómo los ejercicios respiratorios mejoraban significativamente cuando se sincronizaban con el ritmo del caballo. Esto es revolucionario. La equinoterapia siempre ha sido conocida por sus beneficios, pero lo que estamos viendo aquí es algo completamente nuevo. La conexión entre Carolina y eclipse está literalmente reprogramando sus patrones respiratorios. Si documentamos esto adecuadamente, podríamos ayudar a otros pacientes con condiciones similares. Antonio, estamos presenciando algo que podría cambiar la medicina respiratoria tal como la conocemos. Exclamó sus ojos brillando con posibilidades mientras ajustaba el programa de ejercicios. Antonio se movía frenéticamente entre llamadas, su oficina improvisada ahora en la terraza para mantenerse cerca de su hija. El millonario, que antes comandaba un imperio, ahora imploraba préstamos a antiguos contactos. Sus canas estaban completamente despeinadas de tanto pasarse las manos por ellas en frustración. ¿Cómo es que mi nombre está reportado negativamente? Construí un imperio desde cero. Siempre honré cada centavo. Solo necesito tiempo, algunas semanas para reorganizar todo. La mansión vale diez veces más que el préstamo que estoy pidiendo. Por favor, mi hija finalmente se está recuperando. No puedo perder esta casa ahora, argumentaba por teléfono, su voz alternando entre súplica y determinación. Rosario apareció en la terraza cargando una vieja caja de fotografías que había encontrado en el ático. La ama de llaves se sentó cerca de Carolina, sus manos morenas temblando ligeramente al abrir el polvoriento álbum. Mira, hija mía, esta foto es del día en que tu madre ganó su primera competencia en este mismo jardín. Mira cómo sonríe, montada en su caballo negro, tan parecido a Eclipse. Y aquí, cuando insistió en transformar parte del Aras en una escuela de equitación para niños desfavorecidos, Carmen siempre decía que los caballos tenían el poder de curar más que cuerpos. Podían curar almas también, compartió, su voz cargada de emoción por los recuerdos. Carolina estudiaba las fotos con fascinación, sus ejercicios de fisioterapia momentáneamente olvidados. Sus dedos trazaban delicadamente el rostro sonriente de su madre en cada imagen, reconociendo en él el mismo amor por los caballos que corría por sus propias venas. Mamá tenía esta misma visión que estamos descubriendo ahora. ¿No es así? Ella no compraba caballos para ganar competencias, los compraba para transformar vidas. Eclipse no es solo un caballo de raza, es un sanador, como ella siempre supo que sería. Papá, ¿y si seguimos los pasos de ella? ¿Y si transformamos lo que queda de nuestra propiedad en algo más grande que nosotros mismos? Sugirió, sus ojos brillando con una idea que comenzaba a tomar forma. El Dr. Santos dejó de tomar notas, intrigado por la sugerencia de Carolina. El médico comenzó a ojear rápidamente sus observaciones de las últimas semanas, formándose una idea en su mente. Antonio, ¿ya has pensado en esto? Lo que estamos presenciando aquí no es solo la recuperación de Carolina, es el descubrimiento de un nuevo método terapéutico, la conexión entre paciente y animal, creando patrones de curación que la medicina tradicional no puede explicar. Si adaptáramos parte de la propiedad para un centro de tratamiento, combinando medicina convencional con este enfoque innovador, teorizó su entusiasmo profesional creciendo con cada palabra. Antonio hizo una pausa en sus llamadas, absorbiendo las palabras del médico y de su hija. El millonario miró a su alrededor la propiedad que estaba a punto de perder, viéndola ahora con otros ojos. Carmen estuvo intentando mostrarme esto durante años, y yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para verlo. Ella no solo quería un aras de competición, quería un lugar de curación. Carolina, tu madre dejó planos, proyectos enteros para transformar esta propiedad en un centro terapéutico. Han estado guardados en su oficina todo este tiempo, reveló, su voz temblando con la tardía realización. Rosario continuaba descubriendo más fotos, cada una revelando un pedazo del sueño que Carmen había plantado. La ama de llaves encontró un sobre amarillento entre las páginas, conteniendo bocetos detallados para un centro de equinoterapia. Don Antonio, mire esto. La señora Carmen ya lo tenía todo planeado, las adaptaciones necesarias, los espacios terapéuticos, incluso un nombre, Centro de Curación Eclipse. Ella lo sabía, todo este tiempo ella sabía que un día necesitaríamos esto, exclamó Rosario, sus manos temblando al sostener los dibujos meticulosamente hechos por su antigua patrona y amiga. Carolina intentó levantarse de su silla, sus músculos aún débiles protestando con el esfuerzo. Eclipse inmediatamente se acercó más, ofreciendo un apoyo natural para que ella se equilibrara. Necesitamos transformar esta tragedia en algo positivo, como lo haría mamá. Eclipse no solo salvó mi vida, él nos mostró un camino. ¿Cuántas otras personas podrían beneficiarse de esta conexión especial? Papá, sé que estamos al borde de la bancarrota, pero tal vez este sea precisamente el momento de comenzar de nuevo, de construir algo con verdadero significado, argumentó, su voz ganando fuerza con cada palabra. El momento de esperanza fue brutalmente interrumpido por el sonido de una notificación en el celular de Antonio. El millonario abrió el mensaje, su rostro perdiendo todo color mientras leía su contenido. Sus manos temblaban al sostener el aparato, la cruda realidad de su situación financiera destruyendo el momento de sueños y posibilidades. El banco, están ejecutando la hipoteca, solo tenemos 48 horas para saldar la deuda o lo perderemos todo. No solo el Jaras, sino la mansión entera. Carolina, hija mía, lo siento, fallé contigo y con el sueño de tu madre una vez más, reveló él, su voz quebrándose mientras las últimas palabras de Carmen hacían eco en su memoria. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito. La antigua sala de cena de la mansión Flores se convirtió en un centro de comando improvisado, con documentos, planos y proyectos esparcidos sobre la mesa de caoba que había sido testigo de tantas elegantes cenas. Carolina, aún usando oxígeno suplementario pero visiblemente más fuerte, ocupaba la cabecera de la mesa, el lugar que solía sentarse su madre. Mamá no solo estaba soñando cuando dibujó estos proyectos, estaba viendo el futuro. Miren cómo pensó cada detalle. Los establos adaptados para terapia, los espacios de convivencia entre pacientes y caballos, incluso un centro de investigación. Eclipse me salvó y ahora podemos usar esa experiencia para salvar a otros. No se trata solo de equinoterapia tradicional, es una nueva forma de medicina, presentó ella, su voz ganando fuerza con cada palabra. El doctor Santos se puso de pie con entusiasmo, esparciendo sus informes médicos junto a los proyectos de Carmen. El médico señalaba gráficos y estadísticas que había compilado durante el tratamiento de Carolina. Lo que presenciamos aquí es revolucionario. La tasa de recuperación pulmonar de Carolina desafía toda la literatura médica existente. Las cifras son impresionantes. Aumento del 60% en la capacidad respiratoria en solo tres semanas de contacto con Eclipse. En 30 años de medicina, nunca he visto nada igual. Esto no es una coincidencia, es un patrón que puede replicarse y estudiarse, explicó, sus ojos brillando con posibilidades científicas. Antonio, quien hasta entonces observaba en silencio, comenzó a teclear en su tablet con renovada energía. El millonario abrió una serie de correos electrónicos de instituciones médicas interesadas en el proyecto. El Instituto Nacional de Investigaciones Respiratorias quiere hacer una asociación. Vieron los resultados preliminares del caso de Carolina y están dispuestos a invertir en investigación e infraestructura. Carmen siempre decía que algún día este aras serviría a un propósito mayor que las competiciones. Y tenía razón. Podemos transformar nuestra ruina en redención, reveló su voz cargada de emoción. Rosario se movía por la sala con eficiencia, organizando documentos en carpetas de colores. La ama de llaves había pasado la noche entera separando y catalogando cada papel necesario para la transformación del aras. Los proyectos de la señora Carmen son tan detallados que ya tenemos la mitad del trabajo listo. Ella pensó en todo. Licencias necesarias, adaptaciones estructurales, incluso un cronograma de implementación. Es como si ella hubiera dejado un mapa para guiarnos exactamente en este momento. Compartió ella, sus ojos anegados al manejar los documentos con la caligrafía familiar de su antigua patrona. Carolina se levantó con cuidado, apoyándose en la mesa mientras caminaba hasta el gran pizarrón blanco que habían improvisado en una de las paredes. Con movimientos determinados, comenzó a dibujar un nuevo modelo para el Jarras. Podemos comenzar con cinco cuadras adaptadas para terapia intensiva, como la que funcionó conmigo. El picadero cubierto puede ser dividido en áreas específicas para diferentes tipos de tratamiento. Eclipse nos mostró que la conexión entre caballo y paciente va más allá de la fisioterapia tradicional. Es algo más profundo, más transformador, explicó ella, su respiración más fuerte y controlada que en los últimos meses. Antonio recibió un nuevo mensaje que hizo que su rostro se iluminara. El millonario se levantó de un salto mostrando la pantalla de su celular a todos. La Fundación Internacional de Medicina Alternativa también quiere participar. Se proponen financiar un estudio de cinco años sobre la metodología que descubrimos aquí. Con dos instituciones apoyando el proyecto, el banco tendrá que reconsiderar el plazo de la hipoteca, exclamó él, permitiéndose un momento de esperanza. El doctor Santos aprovechó el momento para presentar más datos científicos, ahora proyectando imágenes de resonancia magnética en la pared. Observen estas imágenes de los pulmones de Carolina antes y después del contacto con Eclipse. La regeneración del tejido pulmonar es sin precedentes. Si logramos replicar estos resultados en otros pacientes, estaremos ante un nuevo paradigma en el tratamiento de enfermedades respiratorias, argumentó él, su entusiasmo contagiando a todos en la sala. Rosario encontró otra carpeta importante entre los documentos, esta con un sello dorado del gobierno. Don Antonio, la encontré. La señora Carmen ya había iniciado el proceso de certificación de la RAS como centro terapéutico. La documentación está prácticamente completa, solo necesitamos actualizar algunas informaciones. Ella realmente pensó en todo como si supiera que este día llegaría, reveló la ama de llaves, sus manos temblando al sostener los papeles oficiales. Carolina seguía desarrollando el proyecto, ahora detallando un programa de tratamiento basado en su propia experiencia. Cada paciente tendrá un caballo específico, elegido en base al temperamento y necesidades individuales. Eclipse me enseñó que la curación viene de la conexión, de la confianza mutua. No es solo montar, es respirar junto, sincronizar corazones, encontrar fuerza uno en el otro, explicó ella, su voz cargando la convicción de quien vivió una transformación profunda. San Antonio comenzó a hacer cálculos en su notebook, proyectando costos e ingresos potenciales. Con el apoyo de las dos instituciones, podemos iniciar el proyecto en 30 días. Los costos de adaptación serán cubiertos por los socios y el retorno comenzará en seis meses. Es arriesgado, pero su voz fue interrumpida por el sonido de una notificación en su celular. El doctor Santos se acercó rápidamente con más documentos, sintiendo la tensión crecer en la sala. Los resultados de laboratorio más recientes de Carolina son aún más impresionantes. Su capacidad pulmonar ya está en 85%, algo que considerábamos imposible hace un mes. Si logramos documentar adecuadamente todo el proceso, podremos establecer un protocolo revolucionario, argumentó él intentando mantener el foco en las posibilidades positivas. Rosario seguía organizando documentos frenéticamente, ahora separando papeles que necesitarían ser firmados con urgencia. Hija mía, encontré más proyectos de tu madre. Ella había dibujado incluso los uniformes del equipo, el logotipo del centro, todo en los mínimos detalles. Es como si ella nos estuviera guiando ahora mismo, compartió ella, su voz entrecortada por la emoción. Carolina percibió el cambio en la expresión del padre al leer el mensaje, pero se mantuvo firme en su propósito. No importa lo que diga ese mensaje, no vamos a rendirnos ahora. Eclipse nos enseñó sobre persistencia, sobre luchar hasta el último aliento. Este proyecto no es solo sobre salvar el aras, es sobre realizar el sueño de mamá de ayudar a las personas. Declaró ella, su determinación contagiando a todos en la sala. El doctor Santos rápidamente comenzó a reunir más evidencias científicas preparándose para cualquier obstáculo. Los datos no mienten. Lo que descubrimos aquí puede cambiar miles de vidas. Solo necesitamos tiempo para probar que su voz fue interrumpida por Antonio, quien finalmente encontró el coraje para leer el mensaje en voz alta. Antonio se levantó lentamente, su rostro pálido contrastando con la gravedad de sus palabras. El banco. Ni siquiera quieren oír sobre el proyecto. Nos dieron un ultimátum. O pagamos la hipoteca en 24 horas o lo perderemos todo. No solo el aras, sino la mansión entera. Todo el sueño de Carmen, todo nuestro trabajo. Tenemos solo un día para salvar todo, reveló él, el peso de cada palabra cayendo como plomo sobre todos los presentes en el comedor de los flores. La oficina del Jarras había sido transformada para la presentación más importante de sus vidas. Carolina, usando el antiguo broche de mariposa de su madre, estaba posicionada frente a los inversores del Instituto Nacional y la Fundación Internacional, su figura delicada enmascarando una fuerza interior inquebrantable. Lo que presentamos hoy no es solo un proyecto de negocios, es la realización del sueño de una visionaria. Mi madre, Carmen Flores, diseñó cada detalle de este centro terapéutico años antes de descubrir su verdadero potencial. Ella sabía que los caballos tenían un don especial de curación, algo que experimenté personalmente durante mi propia jornada de recuperación. Hoy, no solo estamos salvando un Haras, estamos creando un futuro donde la medicina tradicional y la terapia equina trabajan juntas para realizar milagros, inició ella, su voz clara y fuerte haciendo eco en la oficina. Doctor Santos avanzó con su presentación científica, proyectando impresionantes imágenes de los exámenes de Carolina antes y después del tratamiento con eclipse. El médico se movía con energía entre las diapositivas. Su entusiasmo profesional contagió incluso a los inversores más escépticos. Observen la regeneración pulmonar documentada en estas imágenes. En apenas seis semanas tuvimos una recuperación que desafía toda la literatura médica existente. No estamos hablando de mejora sintomática, sino de real regeneración tisular. La conexión entre paciente y caballo creó un patrón de curación que nunca antes se había documentado. Explicó señalando gráficos y datos que respaldaban sus palabras. Antonio, ahora en su elemento como negociador, presentaba el plan financiero con una confianza renovada. El millonario había trabajado toda la noche en los números, transformando el sueño de Carmen en un proyecto viable. La inversión inicial se recuperará en 18 meses, considerando solo a los pacientes particulares. Con el apoyo del sistema público de salud, podemos triplicar nuestro alcance e impacto social. El centro tendrá capacidad para atender a 50 pacientes simultáneamente, con posibilidad de expansión. Los costos operativos se minimizarán por la estructura ya existente del JARAS, demostró él, su presentación interrumpida por asentimientos positivos de los inversores. Rosario se movía en silencio por la oficina, ajustando detalles de la decoración que había preparado para impresionar a los visitantes. La ama de llaves había transformado el espacio con fotos del tratamiento de Carolina, estadísticas de recuperación y más significativamente los proyectos originales de Carmen. Hija mía, tu madre estaría tan orgullosa. Ella diseñó cada centímetro de este lugar con tanto amor, como si pudiera ver el futuro. Ahora, gracias a ti y a Eclipse, su sueño se está haciendo realidad, susurró, acomodando una foto particularmente conmovedora de Carolina con Eclipse. Carolina seguía con su presentación, moviéndose con cuidado por el espacio mientras detallaba cada aspecto del proyecto. Sus ojos brillaban con pasión mientras explicaba la metodología única que habían desarrollado. La diferencia de nuestro centro será el enfoque personalizado. Cada paciente será emparejado con un caballo específico, elegido a través de un protocolo que desarrollamos basado en mi experiencia con Eclipse. La sincronía respiratoria entre el caballo y el paciente es la clave para... Su voz vaciló momentáneamente. Un mareo repentino haciéndola apoyarse en la mesa. El doctor Santos percibió inmediatamente el cambio en Carolina, pero mantuvo la compostura profesional mientras continuaba la presentación dándole tiempo para recuperarse. Los resultados son especialmente prometedores en casos de enfermedades pulmonares graves. Hemos desarrollado un protocolo de tratamiento que combina técnicas tradicionales de fisioterapia respiratoria con la terapia asistida por caballos, creando una sinergia única que potencia la recuperación. Explicó posicionándose estratégicamente cerca de Carolina. Antonio, notando la palidez creciente de su hija, aceleró su parte de la presentación, centrándose en los aspectos más prácticos del negocio. El modelo de negocio es sostenible y escalable. Ya tenemos cartas de intención de tres hospitales importantes interesados en establecer alianzas. El retorno social del proyecto es incalculable, considerando la cantidad de vidas que podemos impactar. Argumentó, sus ojos alternando entre los inversionistas y su hija. Rosario se acercó discretamente a Carolina con un vaso de agua, su instinto maternal, alertándola sobre el estado de la joven. La ama de llaves podía ver el esfuerzo que Carolina hacía para mantenerse firme, su determinación recordando tanto a Carmen. Respira profundo, mi ángel, como Eclipse te enseñó. Tu madre está aquí con nosotros, dando fuerzas a través de cada respiración, murmuró, su apoyo silencioso más elocuente que las palabras. Carolina luchaba por mantener el enfoque, su visión comenzando a nublarse en los bordes. Aún así, su voz se mantenía firme mientras presentaba la próxima fase del proyecto. El centro tendrá capacidad para investigación avanzada en medicina respiratoria. Pretendemos establecer un nuevo paradigma en el tratamiento de enfermedades pulmonares, combinando la sabiduría antigua sobre la conexión entre humanos y caballos con la más moderna tecnología médica, continuó, sus manos temblando levemente al pasar las páginas de su presentación. El doctor Santos se movió estratégicamente para estar más cerca de Carolina, listo para intervenir si fuera necesario. El médico mantenía su discurso profesional mientras monitoreaba discretamente las señales de fatiga de la joven. Los protocolos que hemos desarrollado son completamente innovadores, basados en evidencias científicas sólidas. La documentación detallada del caso de Carolina nos permitió crear un modelo replicable de tratamiento. Explicó, preparándose mentalmente para cualquier emergencia. Antonio percibió la creciente inquietud de los inversionistas al notar el estado de Carolina. El millonario rápidamente ajustó su presentación, transformando la aparente debilidad en una demostración de la importancia del proyecto. Lo que ustedes están presenciando es exactamente por qué este centro es tan necesario. Mi hija aún está en recuperación, pero su determinación por estar aquí hoy muestra el impacto transformador que este tratamiento puede tener, argumentó. su voz cargada de una mezcla de orgullo y preocupación. Rosario comenzó a abrir discretamente las ventanas de la oficina, permitiendo que la brisa fresca de la mañana entrara. La ama de llaves podía escuchar los relinchos distantes de eclipse, como si el caballo sintiera que Carolina lo necesitaba. El viento está trayendo el llamado de eclipse, hija mía. Él siempre sabe cuando necesitas fuerzas, susurró, ajustando las cortinas para que Carolina pudiera ver el establo. Carolina sintió sus piernas debilitarse, pero se negó a detenerse. Su voz, aunque más débil, aún llevaba convicción mientras se acercaba a la conclusión. Este centro no será solo un lugar de tratamiento, será un faro de esperanza para personas que, como yo, necesitan una oportunidad de volver a respirar. El legado de mi madre. Su voz se apagó mientras una ola de mareo más fuerte la golpeaba. El doctor Santos se movió rápidamente para sostener a Carolina, quien finalmente cedió a la debilidad que venía luchando por ocultar. El médico la sostuvo con firmeza, mientras los inversionistas se ponían de pie preocupados. Estos señores es la prueba viva de cuánto aún necesitamos avanzar. Carolina está aquí hoy gracias al tratamiento pionero que desarrollamos, pero su jornada de recuperación continúa. Cada paciente que ayudemos a través de este centro será una victoria sobre historias como la de ella. Declaró su voz profesional enmascarando la preocupación mientras Carolina luchaba por mantenerse consciente en sus brazos. La escena final de la presentación no podría haber sido más impactante. Carolina, la joven que desafió la muerte gracias a un caballo, demostrando en su propia fragilidad la urgente necesidad del proyecto que defendía. El silencio en la oficina fue roto solo por el sonido distante de los relinchos de Eclipse, como si el caballo llamara a su amazona una vez más. La mañana de la inauguración del centro de equinoterapia Eclipse traía una luz dorada que parecía bendecir cada centímetro de la propiedad renovada. Carolina, ahora completamente recuperada, caminaba con pasos firmes por el jardín terapéutico que antes fuera escenario de su propia lucha por la vida. Sus cabellos negros danzaban con la brisa suave y sus pulmones, antes tan frágiles, se llenaban por completo con el aire puro de la mañana. Es increíble cómo todo cambió, pero al mismo tiempo permanece tan familiar. Cada respiración ahora es una prueba del milagro que vivimos aquí. Mamá debe estar tan orgullosa, viendo su sueño no solo realizado, sino superado. Este lugar ya no es solo un aras, es un santuario de esperanza, reflexionó observando a los primeros pacientes llegar para sus sesiones. Doctor Santos, ahora director médico del centro, caminaba entre los establos adaptados con el orgullo de quien ve la ciencia y el corazón trabajando en perfecta armonía. El médico llevaba una carpeta con los últimos resultados de las investigaciones, cada página confirmando el éxito del tratamiento pionero que desarrollaron. Los números son extraordinarios. Ya hemos tratado a 50 pacientes en solo tres meses, con una tasa de éxito del 85%. La comunidad médica internacional está fascinada con nuestra metodología. Carolina no fue un caso aislado, ella fue solo el comienzo de algo revolucionario. Cada nuevo paciente que respira mejor es una prueba de que estábamos en lo cierto, explicó a un grupo de residentes que lo seguía, su entusiasmo contagiando a los jóvenes médicos. Antonio observaba todo desde su nueva oficina, mucho más modesta que su antigua oficina, pero infinitamente más significativa. El millonario que antes medía el éxito en cifras, ahora encontraba su realización en la sonrisa de cada paciente que se recuperaba. Carmen siempre intentó mostrarme que el verdadero valor no estaba en los trofeos o en las cuentas bancarias. Tuve que perderlo todo para finalmente entender lo que quería decir. Cada vida transformada en este centro vale más que todo el imperio que construí antes. Ahora sé que el verdadero legado no se mide en dinero, sino en respiraciones renovadas y esperanzas restauradas. Confió a una foto de su difunta esposa que mantenía sobre la mesa. Rosario se movía por el centro con la eficiencia de quien conoce cada detalle del funcionamiento. La ama de llaves, ahora coordinadora administrativa, organizaba horarios, supervisaba empleados y garantizaba que cada paciente recibiera atención con el mismo cuidado que Carolina tuvo. La señora Carmen estaría maravillada. Cada detalle que ella planeó cobró vida de una forma aún más hermosa. Los caballos parecen saber su misión. Cada uno de ellos tiene un don especial para curar. Eclipse nos enseñó bien. Ahora podemos transmitir su don de curación, comentaba ajustando los cronogramas del día con precisión amorosa. Eclipse, ahora totalmente recuperado de su antigua lesión, se había convertido en más que un símbolo del centro. Era un verdadero maestro para los otros caballos. El majestuoso animal negro mantenía su conexión especial con Carolina, pero también demostraba una extraordinaria capacidad para conectarse con pacientes en estado crítico. Es como si pudiera sentir exactamente quién lo necesita más en cada momento. Incluso con tantos pacientes diferentes, Eclipse nunca perdió su sensibilidad especial. Fue mi ángel de la guarda y ahora está enseñando a otros caballos a ser guardianes también, observó Carolina mientras acariciaba el fuerte cuello del animal. El centro se había convertido en un modelo de integración entre la medicina tradicional y las terapias alternativas. Los antiguos establos se transformaron en modernos espacios terapéuticos, cada uno equipado con tecnología de vanguardia, pero manteniendo la conexión con la naturaleza que Carmen siempre valoró. El Dr. Santos se encargaba de mantener registros meticulosos de cada caso, construyendo una impresionante base de datos sobre los beneficios de la equinoterapia respiratoria, lo que comenzó como el milagro de Carolina ahora es un protocolo científico completo. Estamos reescribiendo los libros de medicina respiratoria, demostrando que la cura puede venir de las fuentes más inesperadas, explicaba él durante una videoconferencia con investigadores internacionales. Antonio había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas victorias diarias. El hombre que antes solo se preocupaba por las ganancias, ahora pasaba horas conversando con las familias de los pacientes, compartiendo la historia de Carolina y ofreciendo una genuina esperanza. Sabes, cuando pensé que lo estaba perdiendo todo, en realidad estaba ganando algo mucho más valioso. Carmen siempre decía que nuestra mayor riqueza estaba en poder ayudar a los demás. Ahora entiendo completamente lo que quería decir. Le confió a Rosario, mientras observaban juntos a otro paciente dar sus primeros pasos sin ayuda de oxígeno. Carolina dedicaba parte de su tiempo a entrenar a la nueva generación de terapeutas, compartiendo su única experiencia como paciente y curada. Su conexión con Eclipse servía como modelo para el desarrollo de nuevos protocolos de tratamiento. La cura no proviene solo de los ejercicios o de la medicina, proviene de la profunda conexión que establecemos con estos extraordinarios animales. Cada respiración sincronizada es una pequeña victoria. Cada latido cardíaco alineado es un paso hacia la recuperación, enseñaba ella a los nuevos profesionales. Rosario había transformado la antigua habitación de Carolina en una sala de recuerdos, donde se exponían fotos, documentos y proyectos de Carmen para inspirar a pacientes y familiares. La ama de llaves se encargaba de mantener viva la historia que llevó a la creación del centro. Vean, aquí estaba el sueño y allí está la realización. La señora Carmen nos dejó el mapa, Eclipse nos mostró el camino y Carolina nos dio la prueba de que los milagros ocurren cuando no perdemos la fe. Les explicaba a los visitantes sus palabras siempre cargadas de emoción. El impacto del centro en la comunidad médica había superado todas las expectativas. El doctor Santos recibía constantemente invitaciones para presentar sus resultados en congresos internacionales y el modelo de tratamiento desarrollado allí se estaba adaptando en otros países. Lo que tenemos aquí es más que un centro de tratamiento, es un nuevo paradigma en la medicina respiratoria. Cada caso de éxito valida nuestro enfoque y abre nuevas posibilidades de investigación, explicaba en sus conferencias, utilizando siempre la historia de Carolina como ejemplo principal. Eclipse seguía siendo el corazón palpitante del centro. El caballo demostraba una capacidad casi sobrenatural para identificar a los pacientes en momentos críticos, posicionándose cerca de ellos justo cuando más lo necesitaban. Es como si mamá hubiera dejado un pedazo de su alma en él, solía decir Carolina, observando cómo su fiel compañero ahora compartía su don de curación con otros. La transformación de la hacienda no se limitó a la estructura física. El espíritu del lugar había cambiado por completo, convirtiéndose en un ambiente de esperanza y renovación. Las antiguas gradas de la pista de competición ahora servían como espacio para que las familias observaran las sesiones de terapia, compartiendo historias de recuperación y apoyándose mutuamente. Antonio había aprendido a medir el éxito de una forma completamente nueva. Cada mañana antes de comenzar su trabajo administrativo, se aseguraba de visitar los establos y agradecer a Eclipse. Salvaste mucho más que la vida de Carolina, amigo. Salvaste a nuestra familia, nuestro propósito, nuestra alma. Carmen tenía razón sobre ti desde el principio, le decía al caballo, que respondía con un suave relincho de reconocimiento. El centro de equinoterapia Eclipse se había convertido en un faro de esperanza para personas que, como Carolina, necesitaban un milagro. La única combinación de medicina avanzada, terapia equina y el amor incondicional de los caballos creaba un ambiente donde lo imposible se hacía posible diariamente. Las antiguas historias de competiciones y trofeos dieron paso a narrativas de superación y curación, cada una de ellas un testimonio vivo del legado de Carmen. Carolina, ahora completamente recuperada, continuaba su jornada junto a Eclipse, ya no como paciente, sino como guía para otros que necesitaban encontrar su propio camino de regreso a la vida. Sabes, Eclipse, mamá siempre dijo que algunos ángeles tienen cuatro patas. Ella tenía razón, como siempre. Ahora nuestra misión es compartir este milagro con el mundo, susurró a su fiel compañero, mientras el sol se ponía sobre el centro que había nacido de una historia de amor, pérdida, redención y, sobre todo, esperanza. Un año después, el sol nacía sobre el centro de equinoterapia Eclipse, ahora reconocido internacionalmente como referencia en el tratamiento respiratorio. Carolina, usando el broche de mariposa de su madre, observaba desde la cima de la colina mientras se inauguraba una nueva ala del centro. Su nombre, Pabellón Carmen Flores, brillaba en letras doradas sobre la entrada. Lo logramos, mamá. Tu sueño no solo sobrevivió, creció más allá de cualquier expectativa. Más de 200 pacientes ya han recuperado el aliento de la vida aquí y este es apenas el comienzo, susurró al viento de la mañana. El doctor Santos, ahora coordinando un equipo de 10 médicos especialistas, acababa de regresar de un congreso en Ginebra, donde el protocolo Eclipse de Tratamiento Respiratorio fue oficialmente reconocido por la Organización Mundial de la Salud. El método que comenzó con un milagro desesperado ahora estaba cambiando la medicina respiratoria a nivel global. Lo más extraordinario es que cada nuevo caso confirma lo que descubrimos con Carolina. La conexión entre el paciente y el caballo trasciende la comprensión científica tradicional, les explicaba a los nuevos residentes. Antonio, transformado por la experiencia del último año, rara vez hablaba de negocios ahora. El antiguo millonario encontró una riqueza diferente en la sonrisa de cada paciente recuperado. Su oficina, antes llena de trofeos e informes financieros, ahora exhibía fotos de historias de éxito y cartas de agradecimiento. Carmen siempre supo que el verdadero valor estaba en las vidas que podríamos tocar. Perdí un imperio de dinero, pero gané un reino de propósito, confiaba él a los visitantes. Rosario coordinaba ahora un equipo de 50 personas, manteniendo vivo el espíritu acogedor que siempre caracterizó a los flores. La ama de llaves convirtió el centro en una verdadera familia, donde cada paciente era recibido con el mismo cuidado que Carolina recibió. La señora Carmen está presente en cada rincón de este lugar, en cada sonrisa recuperada, en cada respiración renovada, decía ella, mientras organizaba otra celebración de alta médica. Eclipse, incluso con un año más, mantenía su majestad y sensibilidad únicas. El caballo negro se había convertido en padre de tres potrillos, cada uno de ellos demostrando el mismo don especial para la terapia. Carolina solía decir que era el legado de su madre multiplicándose, la magia de la curación pasando a una nueva generación. En la pared principal del centro, una foto de tamaño natural mostraba a Carmen Flores en su último día de equitación, montada en un caballo negro muy parecido a Eclipse. Al lado, una placa dorada traía sus palabras proféticas. Algunos ángeles tienen cuatro patas y algunos milagros solo necesitan una oportunidad para suceder. Carolina, completamente curada y más fuerte que nunca, continuaba su rutina diaria con Eclipse. Todas las mañanas, antes de que el centro abriera, cabalgaban juntos por el terreno, sus corazones latiendo en un ritmo único, sus respiraciones sincronizadas en una danza que había salvado no solo una vida, sino que había dado inicio a una revolución en la medicina. ¿Sabes Eclipse? Susurraba en su oído, mamá tenía razón, a veces necesitamos perderlo todo para encontrar algo mucho más grande que nosotros mismos. Y así, el centro de equinoterapia Eclipse continuaba su misión, transformando historias de desesperación en narrativas de esperanza, un aliento a la vez. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos inmensamente tenerte aquí con nosotros. Ahora, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de valiosas historias y entretenimiento garantizado. Te veo allí.